Hola, 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 hola de la cena llegada. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Trejo por la pantalla de 13 en su octava temporada. ¿Cómo les va chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo están dando tiempo? Pero qué bien, no volvieron las bucaneras. No volvieron las bucaneras a escucharlas ahora. Gracias Nelly. Nelly pegó comercial, la vi, la vi, la escuché en realidad, esa voz tan linda. Besito a Nelly. ¿Qué pasó? Hace mucho que no echamos freno de mano. Es que ya nos queda corto el freno de mano, con el freno de mano nos matamos. Porque ayer pasó lo que suponíamos que tenía que pasar por lo que pasó ayer, pero no sabíamos qué iba a pasar si me lo decías hace cuatro meses. No sé qué carajo, pero quedó lindo. Yo no sé de qué estás hablando. Qué rico. Estamos hablando puntualmente de la guerra nuevamente entre el jurado, entre Soledad, Aloncita, Silreira y Moria, Omerisco con tetas casadas. Esta guerra que tenía como protagonista en realidad a Nacha y a Solita y de repente entró Moria en el medio. ¿Por qué? ¿Recuerdan aquel regalo que Nacha le habría hecho a los miembros del jurado y a Solita no? Después le dio un desodorante de ambiente según Solita. Todo se había calmado, las aguas se habían calmado, pero ayer a la noche, mientras transcurría el programa de Showmatch en vivo, se desató la guerra de señoras y esta vez la vamos a llamar Guerras de Señoras 2. Contra los ninjas. Tremendo. Tremendo te digo las declaraciones de Moria Kazan para con Soledad Silveira. Yo te digo que te veas un libro sobre la estupidez. ¿Te estoy diciendo estúpida? ¿Estúpida? Sí. Pero está asesinuada. Ajá. ¿Entonces le dijo estúpida? Y yo te contesto, yo te contestaría. Claro, porque en un momento, lo van a ver ustedes, Moria Kazan manda a leer a Soledad Silveira un libro que se llama La historia de la estupidez humana. Tremendo. O sea, si le está diciendo, anda a leer la historia de la estupidez humana, ¿qué le quiso decir? ¿Estúpida? ¿Le quiso decir estúpida? Qué fuerte, Waló. ¿Esto lo sabe Solita o no se enteró? ¿Se enteró Solita que le mandó a leer el libro de la historia de la estupidez humana? Regalaron otras cosas. Ah, y Solita le quería regalar otras cosas. Solita, que ya no está más en el papel que estaba el año pasado, donde estaba pobrecita, tratando de conciliar, no se victimizaba, pero ella sinceramente le hacía mal toda la situación que estaba viendo el jurado. De hecho, no estuvo muy bien de salud. Pero te digo algo, esto que acaba de contar José, es esto, pero esto de lo que pasó. Porque estamos viendo en las pantallas el play. Ahí está el libro. Ahí está el libro. De Pablo Bolivar. Les voy a leer un brief del libro después, cortito, de dos líneas. ¿De qué se trata? Te estábamos mostrando ahí en las pantallas el material que tenemos, porque a raíz de la pelea de Moria y Solita, trajeron cosas del pasado a la pista de los más. Cuando la televisión era blanco y negro. Cuando la televisión era blanco y negro. Acabo de ver una imagen ahí, que yo no sé si enloquecí o qué, pero ¿puede ser que haya estado Aloncita con nuestra presidenta y nuestro expresidente? Sí, claro. Sí, en su momento Soledad Silveira le remotó en todo. Acuérdese, cuando Soledad Silveira trabajaba en Telefe, le hizo una nota a la presidenta. A Cristina. A Cristina, que nosotros en Viviomatch hicimos la sátira. Se le hizo Anita Martínez, ¿te acordás? Tenía un programa de entrevistas. Sí, tenía un programa de entrevistas. Fue una nota porque era raro, se comentaba en ese momento, porque la presidenta no es de hacer notas así, mano a mano. Y con la persona que hace una nota mano a mano, con una actriz, no con una periodista. Aceptó hacer una nota en ese momento. Se enojó Solita, se arregló el pelote. ¿Por qué traen...? Ahí tenemos las imágenes que estábamos diciendo. ¿Por qué traen todo eso? ¿Por qué? Porque se acaba de mezclar la política con el arte, con el baile. Por el 10 de Samid. Por el 10 de Samid. Al ponerle el 10, tanto Nacha como Moria... Los 10es. Los 10es. Solita le dice la famosa frase, a mí no me llenan la heladera de carne. Sí, claro. Hace que suena feo, pero es así. Moria está furiosa con Solita, ¿eh? Furiosa. No, perdón. Pará, pará. La que dice que le llenan la heladera de carne es Moria. Lo que no quita que le pone un 10 Moria porque le llenan la heladera de carne, ¿no? Claro. Pero aparte me parece que acá nos paga solamente en llenar la heladera de carne. Y otras que empezaron a mezclar un montón de otras cuestiones políticas porque Solita, ayer en la nota que mostrábamos y la vamos a ver hoy de nuevo, dejaba entrever a otras cosas que no eran solamente la tira de asado y el chinchulín. No, claro. Hablaba del voto partidario. Exactamente. Voto político. Entonces ahí es donde mete la política. La política y estamos a dos semanas de votar por las PASO presidenciales. Esencial. Claro. El 9 de agosto todo el país vota, ¿no? Como la semana pasada que votamos nada más lo que vimos en Capital. Todo el país tenemos que votar y está a flor de piel todo lo que es la cuestión política. Ni hablar de todo el esperote que hay, de los anti-K y los K, los que defienden a Cristina, los que denotan a Cristina. Y esto se mezcla en la pista de Showmatch. Claro. Raro. Sí, raro. No sé si raro. No tendría que pasar. Bueno, raro de la forma que se mezcló. Pero sí, Showmatch es el programa más visto de la televisión argentina y a días de las elecciones, obviamente que se va a empezar a mezclar. Raro de la forma que se mezcló. Exacto. Por una puntuación a un participante. Porque si me decís que un candidato a presidente, como fue el primer programa de Showmatch, fueron los tres candidatos presidenciales. Sí, ahí paisamos. Fueron, bueno, ahí está bien, ponele. Pero porque a raíz de los días que puso Nacha y Moria, Solita, haya salido a decir las cosas que dijo y Moria haya contestado como vas a ver el tape ahora porque es tremendo lo que le dice. Te digo que la pelea por el desodorante de ambiente era una pavada. Bueno, pero chicos, no se olviden que tanto Nacha como Moria fueron candidatas en este país a cargos públicos y Solita también fue una mujer que ha tenido mucha participación militante, también tiene hijos que trabajan en política. O sea, sacando los varones Ángel y Polino, las tres mujeres han sido mujeres fuertes en la política argentina. Está bien, lo que pasa es que acá lo mete directamente en el juego, en el show. Entonces, al hablar de voto partidario, le quita objetividad al voto de Nacha y de Moria frente a los participantes. Como diciendo, siempre va a tener un buen voto, total es un voto partidario. Pero cabe la aclaración que el señor Samid no está candidateado a nada, ¿no? Porque parece... No, no está candidateado a nada, no es político. No, no, no. No es para nada, no está en liga a determinado... A Cioli. Directamente ligado a Cioli, sí. Sí, bueno, pero él no participa en las elecciones, no hay ninguna boleta con su nombre. No, eso no. Por eso digo... Pero digo, sí, está totalmente ligado al... Claro, es una persona que apoya a Cioli. ¿Cómo? Es una persona que apoya a Cioli. Sí, claramente. Sí, está bien, pero yo pregunto, estoy haciendo abogado del diablo, ¿eh? Digo, el hecho de que sea amigo de Cioli o que apoya a Cioli, ¿qué tiene que ver el 10 de Nacha hacia un tipo que quiere a Cioli? Que inefectivamente está apoyando a Cioli. Esa lectura que hace Ciolita... Ahí lo dejo a tu criterio. Pará, Gemini. Ahí lo dejo a tu criterio. Nacha también es amiga de él. A ver, empezamos. Sí, pero Nacha fue la misma que le dijo que todo lo que hacía era muy bizarro y a través de ese comentario... Renunció. Casi renunció. Renunció. Amiga de Daniel. Renunció. Empecemos porque tenemos mucho material de ayer. Además, perdón, acaba de llegar la cola Riff. Estoy viendo ahí la cola Riff. Estoy viendo a Ferdente que ayer vimos una cola, pero impresionante. Tremendo. Habló el país de esa cola. Habló el país de esa cola. En realidad. Y un después, después del clásico de ayer. Chicos, la trajiste la cola. Está con vos, ¿no? Vino con vos. La mostrás acá. Como me cantaste el otro día, hoy te quiero sacar el escenario. Pero es impresionante. ¿La trajo? Luciana Salazar dijo, quiero esa cola. Sí, totalmente. Hasta está enojada Floppy Tesouro. No lo tenés. ¿Me da metraquirato, vos? Lo toqui no tiene nada que ver con él. No, lo toqui no tiene nada que ver. No tenés metraquirato, nada. El doctor Mühlberg. A ver, mirá, mirá lo que es esa cola. Mirá, gente se tenía calza blanca. Mirá, Pedro Alfonso ya se está pegando y se me sacó el trono de la cola más... Ese totó. Del algudo. Bueno, ni hablar del algodón. Mirá, veá lo que es eso, señores. Una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Todo mucho. Ni hablar del algodón que adelante... Sí. Es impresionante el paquete de sus... Sí. Pero no solamente vinieron las nalgas de Fer, sino que también está ella. Sí, pero la cola... Le te digo, mirá que... No, ella ayer fue una cosa... Ahí nos dimos cuenta la fea cola que tiene Lourdes Sánchez. No. Comparado con... Ahí, cuando decís, está la pareja con la cola más linda, no hablás de Lourdes. Hablás de Fer. Hablás de Fer. En un rato van a estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de lo que pasó ayer. Vamos a hablar... Yo te digo que quiero hacer el musical acá, Lourdes. No sé si podés, no sé si vino tablet. Pero no, vi al payaso papelón, John. Yo el musical lo quiero acá a ovivo. Sí, lo vi al payaso papelón. Y obviamente que también vamos a hablar de... La obsesión de Nacha Ibarra. ¡Uh! No, vamos a hablar. No sé en qué momento quedó, en que no se podía hablar de la previa, no se podía apuntar la previa. No, no, no. Ahí tenemos mucho para debatir, pero Fer... Innecesario el comentario de Nacha. Te tiro en el camarín, Napa. Te desafinaste, querido. No, no me digas. Bueno, nos vamos a hablar enseguida con Fer Lente y con Lourdes Sánchez, que va a cantar acá su musical. Tintintín de colores. ¿Cómo es? Jardín Tintín. Jardín Tintín. Sí, Jardín Tintín. Ya está el payaso papelón. Ya está Mr. Table. Pero ahora nos metemos... Ay, tenemos mucho material de Maradona, ¿eh? No, programón. Pará, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí, pero rendemos porque no va a entrar todo. No, no, pero yo hago un lugar y entra todo. Vos quedate tranquilo. Me andaba así con el hopo. No, perdón, soy larguero. Bueno, más no me fue en la vida, señor larguero. Al pelado acá, santo de Dios. Más no me fue. Tan cerca de la parca estuviste. Porque hace instantes se acaban de pelear por Twitter Verónica Ojeda con Dalma Maradona. Sí, otra vez. Y tengo otro paréntesis. ¿Dentro del paréntesis? ¿Sabés dónde está Verónica Ojeda? ¿En dónde? En Olleros 3551. Qué lindo paréntesis. Pero pará, te abro, te cierro el paréntesis tuyo y te sigo abriendo el mío que no lo cerré. Pero te ven el corchete para hacer, paréntesis y corchete. Dicen, ¿quién dijo que quiere hacer un debate televisivo? Dalma. 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 Le dice a Verónica Ojeda, no quiero ir con vos a ningún lado a tomar un cafecito. Lo van a ver ahora por Twitter. Quiero que nos veamos en un estudio de televisión cara a cara y hagamos el debate frente a frente. Y obviamente... ¿Esperante N? Este, no. ¿Con Boneni? Claro. Obviamente, este es el show. Es el lugar. Se ofrece. Sacamos todo, sacamos el boom. Esto tiramos, ¿sabés qué? Mi amor, discúlpame. Aunque sea todo tuyo, no importa. Te sacamos la miércoles. Acá está. Verónica Ojeda, Dalma Maradona, en vivo en este programa. Lo tenés que producir. ¿Vos sos productor? Así dice. ¿Sos bueno? Ponele. ¿Sos bueno? Mirá, ahí pone Dalma Maradona. Estoy ensayando y me llegan mensajes. Estoy harta. Ojeda, vos y yo en un programa que quieras, cuando quieras. Ningún café, que todos sepan quién sos. Ah, palalá. Perdón. Perdón que estoy ilvarando en vivo, ¿no? Si le está diciendo a Verónica Ojeda en el programa que quieras, ¿en qué programa va a querer Verónica Ojeda? En este es el show. En este. En metitas. José. En este es el show. Perdón. Octava temporada. No te asombré. Y recordemos algo. José, me escuchan ahí. No, y recordo que en su momento, cuando Verónica Ojeda estuvo sentada en este programa, hablando de toda su situación con Diego Maradona, hace muy poco tiempo, Dalma quiso salir al aire para también enfrentarla y Verónica no quiso ese día. Por eso Dalma le está mojando la oreja diciendo... Por eso la vuelve a desafiar. Exactamente. Vamos a preguntar, Dalma, obviamente, este programa está al servicio de la comunidad y queremos que sea acá. Muy extraño también que Dalma, al momento que está pasando su madre, Claudia, que ayer la veíamos salir de tribunales con Yelina, vaya directo contra Verónica vía Twitter, ¿no? Se cansó. Se cansó y está defendiendo a su madre, evidentemente. Bueno, cerré los paréntesis, cerramos corchetes. Acá. Producido, negro. La mesa esa hermosa que tenemos redonda con las sillas tan preciosas. No, traigamos algo más antiguo, más barroco. Nosotros hacemos de mediadores. Como el de Mirta. Paula y yo de mediadores. Y lucha en el barro. Que sea lo que yo quiera. No, pero sería un buen momento televisivo y también, digo, como Verónica Ojeda en su momento dijo, bueno, venía a conocer a Diego y ponemos cámaras para que sepan que viniste. Ahora es Dalma la que se lo está proponiendo a Ojeda. Para ustedes, Verónica Ojeda acepta el desafío o dice, no, no quiero. A mí ahora me llamó mucho la atención el día que quiso salir Dalma al aire y Verónica dijo, no, mi amor. Hay algo que sabe Dalma que la puede poner en jaque a Verónica Ojeda, por eso no se anima. Para mí es una apreciación personal. Hay que ver, vamos a hablar un rato con ella porque está en Olleros 3551 y allí vamos a tener un móvil en vivo. Pero arrancá con eso. Yo respeto lo que dice Dalma Maradona. Dalma Maradona dice, elegí vos el programa. Verónica Ojeda lo va a elegir. Dalma después no te va a bancar para atrás y me imagino, ya anda comprando el revuelve para ponerle la cabeza a Verónica Ojeda. El programa que va a decidir es este, ¿no? Mirá que nosotros tenemos un contacto con la Parca directo. Llamo a la Parca. Y somos muy diplomáticos, por sobre todo. Por favor. Ah, hablamos con Lieberman. Vení, vení, vení. Vos también lo haces estirar, ¿viste? Vos seguime a mí. Yo siempre te sigo con este, por favor, con este copo. Ya no sé dónde ponerme para salir acá. A ver, hablaste con Martín Lieberman. Sí. Él estafado aparentemente por la Odea Villa Paña. Ha faltado de un negocio. Estafado. Bueno. Sí. Sí. Lo invitamos al programa. ¿Y cuándo viene? Ni loco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Con lo que le gustaba venir acá? Con lo que amaba venir a este programa. Y con lo que nos quiere, supuestamente. Pero pará, nos adora. ¿Hubo algo ahí? ¿Cómo hubo algo? ¿Qué? No, hubo algo en el sentido de alguna amenaza. No, yo después me quedé pensando y digo, ¿por qué, no? ¿Por qué? Y a ver, ya que pensar no duele, ¿qué te pasó? Recuerdo que él es muy amigo de Fernando Burlando, que es el abogado de Claudia Zafani. Bueno, pará, pará, bueno. Está bien, pero Fernando Burlando es abogado y sabe que una cosa es una cosa, una cosa es otra cosa. O sea, tranquilamente puede... Bueno, pero es el abogado defensor de Claudia en este momento, cuando él está muy enojado con Claudia, porque lo habría apartado de un negocio. Pero puede defender sus intereses también. Sí, pero es muy buena, es buena la deducción de Gaby, ¿está bien? Sí, es buena. Nunca, nunca, no. Es real, básicamente. Es real. A sentarse a hablar mal de la defendida de Fernando. Igual tenemos el compilado del día que vino acá, porque ayer veíamos lo que dijo en Viva la Tarde. Sí. Pero después vino acá. Pero después vino acá y contó cosas al aire y contó cosas en el corte también. Si las contó en el corte no las vamos a contar porque no ha venido. Yo creo que las contó ayer igual ya, ¿eh? No, no, no sé si ya no. Si ya la dijeron ayer. No, 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 la vamos a contar. Sí. Señoras y señores, enseguida Verónica Ojeda con nosotros. La vamos a preguntar en qué programa va a ser el debate y va a ser acá, estoy seguro. No le vamos a preguntar, la vamos a obligar. La vamos a obligar prácticamente. Pero arranquemos con la guerra de Señoras 2 porque ayer volvió todo. El desodorante de ambiente, el no regalo de Nacha, todo eso que va en la historia. Moria recontra furiosa con Soledad Silveira, pero Solita también le contesta, ¿eh? Sí, a ver, porque le ponen esto, el libro de la estupidez humana. Es una frase fuerte, escuchen esa frase, porque Solita no le gusta nada. Esto pasaba ayer en su marcha. Hay amistad, hay compromiso político. ¡Venga, el compromiso político! ¡Venga para ustedes! Moria, Solita te acusó de tener compromisos políticos. Decirle a Solita que revise su historia, te de meterse en la mía y sobre todo en la política. Es cero. Nunca tuve compromiso político con nadie, nunca recibí nada de nadie, nada más que de mi talento y de mi trabajo. Así que ella es una militante y hace años que está con el activismo político, a mí que no me meta en sus cosas. Yo hablé de la heladera de Moria, no sabía que tenía un freezer. Ya me la llenó, ya me la llenó. De vuelta, te tomé del freezer, del freezer. ¿Por qué dice esto? Habla de favoritismo, como que te llena la heladera. No sé, bueno, por supuesto que me llena el freezer. ¿Qué tiene que ver eso? Se ve que están acostumbradas ellas a eso, a ser compradas. A mí no me compran ni me soborran a nadie, medio por un costillar de asado. Todo lo que tengo me lo gano con mi trabajo, nunca estuve afiliado en ningún partido, nunca recibí nada de nadie más que de mi trabajo, mi talento y creencia. Así que se ve que juzgan por ellas, porque mi amor, ella siempre ha militado en la política, se ve que ha tenido favores. ¿Y hasta que se mete en un lugar tan delicado? No, no es delicado el lugar, se mete en un lugar que no tiene idea y dice cualquier estupidez. No es lo mío. A Tinelli la murió y si no es con nosotras, con Nacha no se mete, porque Nacha no se mete, entonces ¿con quién se va a meter? Con Polino, acá la única que le da rebote soy yo. ¿Cómo está la relación ahora con Solita? Divina. Después de todo esto. Yo ya tengo asimilado que dice cualquier estupidez. ¿Te da igual lo que diga? Igual estoy teflorizada, vaselinada ante el idiotez humana. Y le voy a regalar un libro que llama Historia de la estupidez humana, de Paul Taburi, donde va a sacar algunos tips más importantes que la Wikipedia esta que saca para dar a los participantes. ¿Tú eres estúpida, Solita? No, no, no. Es un libro que se llama Historia de la estupidez humana, que me fascina. ¿Lo vas a traer ahora, pronto? No, voy a ver si lo consigo, porque está fuera de... Circulación. Hay tanto que lo ha comprado que se agotó. Y que me llenen el freezer más, porque me quedó corta. Tengo tanta gente, depende tanta gente de mí, ¿viste? Que me... Por favor, también necesito más lomitos y más costillones de asados. A ver. Y se empiezan a dar con munición gruesa. Sí. Y todavía falta... Ay, yo no sé cómo contarlo esto. Falta que todavía le peguen una estocada final a Nacha. ¿Cómo es eso? ¿Cómo una estocada final a Nacha? Y la estocada final a Nacha cuando alguno le diga, por ejemplo, ¿no? Pareciera como que estoy llonándolo, pero alguno le va a decir en algún momento... Bueno, bueno, vos que te presentaste para ser votada, ganaste y después arrugaste y te fuiste. Sí, claro. Si eso no hay que olvidarlo, que Nacha ganó y nunca asumió. Ganó, tenía que haber asumido la banca. Exacto. Y cuando alguno se lo diga... ¿Quién puede decirle a decírselo? Soledad. Solita. Solita. Solita va con todo. Ahora ya se lo frena. Yo no sé cómo no se lo dijo. ¿Se lo habrá dicho o no quiso decírselo o no se acordó? No, se va guardando. Me parece que va dando en dosis. Hola, ahí nadie puede decir nada para mí. De las mujeres, ninguna. Les leo lo de... Que es en dos líneas lo de la estupidez. Dice, el brief del libro. ¿Duele ser estúpido? Desgraciadamente no duele. Si la estupidez se pareciera al dolor de muelas, ya se habría buscado hace mucho la solución del problema. Aunque a decir verdad, la estupidez duele. Solo que rara vez le duele al estúpido. Ese es el libro que Moria le manda a leer a Solita. Les duele a todos los demás, a los que están alrededor. Igual, ¿sabés qué es lo que me llama la atención? Con Moria nadie se mete. Que no le duele al estúpido. ¿Qué dicen? Con Moria es un 11-14 que viene de frente. Ahora Solita. Solita dijo. Sí, Solita se metió. Solita no afloja. Solita se metió y le dijo. Se metió en la era de carne. Y bueno, hay un montón de cosas más. En más, redobla la apuesta. De hecho, frente a lo que dijo Moria Casano, vas a decir, bueno, Solita va a bajar 10 cambios. Ahora vas a escuchar lo bien. Igual no seamos sonsos también. Todos en nuestras casas creo que pensamos y en las redes sociales también se vio reflejado. Cuando Naya le pone el 10 y Moria le pone el 10, todos dijimos, chicos, ¿qué pasó? Claro. Sí, no, no fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no es para. Porque tampoco es que, digo, a ver, me encanta igualmente. Fue divertido. La pareja de Samit, de Sophie Macalli, me parece que están comprometidos. Digo, no van y hacen cualquier cosa, sino como que se meran. Digo, Samit se vistió todo. Digo, qué divertido. Sí, Juan, desnudo no va a ir. No, bueno, pero se vistió de clasico. Perfectamente puede decir. Se puso una calza, hizo todo. ¿Qué pasa? ¿Esta porquería? Digo, que algo fue de 10. Pero no estaba para 10. ¿Qué hace esta porquería acá? No es tinte. ¿Qué hace acá? Pero son de recuerdo porque están desde el día que arrancamos. No lo lavaron, nada. Es una revista. Es como el amuleto de la cábala que tenemos. Está lleno de tierra, es un amor. Vamos a escuchar la respuesta de Soledad Silveira. ¿Está ahí? Sí. ¿Es fuerte la respuesta? Yo me tengo que tapar los oídos. Es peor. Y la loncita, me encanta la loncita. Sí, es peor de lo que ya escuchamos de Soledad, porque lo que escuchamos fue llenar tremendo. O sea, redobla la puesta. Tenemos una soledad recargada que ante un aromatizador de ambiente con olor a frutos de paz o puentes de paz, le dijo un desodorante ambiente. ¿Cómo te acordás? Sí, sí, sí. Ganas de guerra, Soledad. Bueno, vamos a ver que... Acaba de escuchar que Moura le acaba de decir que vaya a leer libros sobre la estupidez humana. En líneas generales, palabras más, palabras menos, la llamó un poquito estúpida. Un poquito, un poquito. No quiero ser tan cruel y tan determinativo de decir que le dijo estúpida. Y Soledad Silveira le responde esto, yo no me hago cargo. Es más, yo que ustedes cambiaría de canal. ¡No! Pongan HBO, pongan HBO. A mí me da miedo escuchar lo que puede llegar a... Pongan dos minutos, pongan HBO, cinema. No, quedate acá que no lo vas a poder creer. A ver, ¿qué dijo? No te lo cuentes, Diego. No, no te lo cuentes, Diego. Puede ser, puede ser que yo me haya excedido, puedo admitirlo, tal vez pueda molestar. Pero es tan abiertamente público el apoyo a Scioli y cómo se conocen en la vida tan íntima y personal que tienen, que tal vez fue eso lo que me llevó a decirlo. Dice que revises tu historia. No, no, yo reviso toda mi historia y no tengo ningún problema. Ningún problema. Bueno, pero dice que vos estás muy metida en la política. Sí, yo hago lo que quiero. Que tú estés muy metida en la política y que por qué te metés con ella. No, yo nunca estuve metida en la política. Yo la única vez que tuve una actitud partidaria fue con las madres de Plaza de Mayo. Me hubiera encantado tal vez ser peronista porque el movimiento es lo primero y bueno, me hubiera encantado poder no sufrir esta cosa que yo sufro con la verticalidad. Moria dice que necesitas notoriedad y como no te podés meter con Nacha, te metés con Moria. No, no, porque en todo caso hablé en plural, no hablé y sobre todo creo que me referí más a Nacha que en todo caso a Moria, que sé de su relación con Scioli. ¿Te querés regalar un libro, Moria? ¿Cuál? Historia de la estupidez humana. ¿De quién es el libro? ¿Quién lo firma? ¿De quién es el libro, Moria? De Poltaburi. De Poltaburi. Muy bien, espero el regalo. Espera el regalo, Moria, ¿se lo vas a regalar? Sí, voy a ver si lo consigo porque hay tanto estúpido que se agotó. ¿Le aceptás el libro a Moria solita? Pero por supuesto que sí, ¿cómo no se lo voy a aceptar? Lo estoy esperando. ¿Te gusta de tratarte de estúpida? No sé si me trata de estúpida, me está mandando a leer un libro. Pero dice que lo compran muchos estúpidos. Me ofrece de regalo. Vos no me creés nunca, ni el productor enmascarado, ni yo te mentimos. Bueno, está bien, vamos a leerlo, a ver si mejor ven algo mi estupidez. Cuando termines de leer, ¿se lo prestás a Moria para que lo relea? No, supongo que Moria ya lo tiene releído. ¿Preguntamos si lo leyó? Moria, ¿leíste el libro vos de los estúpidos? Por supuesto. Historia de la estupidez humana de hace años, a los K16. ¿Nacien leyó el libro? Historia de la estupidez humana. No, no, no necesito. Con ver lo que veo ya necesito leer el libro. Bueno, lo leyó Moria y lo sabe de memoria. Por supuesto no me va a regalar algo que no haya leído, por supuesto. El libro Memoria que va a entender algunas partes de mi vida, para que vea que no tengo ninguna militancia, nadie me pasa sobre por atrás, ni tengo ningún compromiso salvo el de mi libertad, mi soberanía y mi respeto por la patria. Es muy bueno, es muy útil el libro. Tendrían que leerlo varios acá dentro. Yo se lo regalaría a varios participantes. ¿Y al jurado se lo regalarías a alguien? No, 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 con los jurados está todo bien, no tengo conflicto. ¿A qué participantes se lo regalarías? Se lo voy a dejar en los camarines. Si querés vamos un día de camarines y lo vamos dejando. Me va llevando y vamos dejando un ejemplar a varios que lo necesitan. Tremendo las cosas que se dicen. A ver. ¿Cómo vuelven después? Yo estoy haciendo memoria de los libros que me han regalado. A ver. A mí, por ejemplo, me han regalado libros, por ejemplo, de cine. Cuando estaba por hacer la película me regalaron libros de cine. Un par sobre, primero, las 100 mejores películas del cine, porque es la que me gusta el cine. Después, cómo filmar, los mejores directores. Me han regalado, además, yo estoy pensando en lo... Lo que te regalan a vos. Lo que me regalan a mí de libros. Para el cine estaba viendo La Nota y me acordaba de otro. Bueno, me gusta Mafalda, me han regalado el libro de Mafalda. Sí. Ahora, sí, o sea, me regalan libros que saben que me pueden llegar a interesar o que me siento identificado con ese libro. Sí. Si yo te regalo a vos el libro de la estupidez humana, ¿vos qué? ¿Cómo lo tomás? Hola, Pau, feliz cumpleaños. Abrí, abrí. Y abrís y dices, el libro de la estupidez humana. No, no lo voy a tomar muy bien. Decís, qué talado, el chiste estúpido que me hizo. Sí, más allá del contenido del libro, digo, el título es fuerte ya. El título es fuerte. O sea, ¿te gustaría que yo te regale a vos un libro sobre la estupidez humana? No. ¿Cómo lo tomarías? Mal. Y si esa persona encima no se lleva bien con vos. Peor todavía. No, pero ese es el punto, porque el libro es reinteresante en sí mismo. Claro, el punto es que... El libro analiza antropológicamente un fenómeno. Que no se llevan bien. No tiene nada de malo el libro en sí. No, pero eso es porque es una ironía. Eso es una ironía de vos. Claro. Si es una persona con la que te llevas mal, claro, lo tomas mal, pero si no es un buen regalo. El libro en sí en sí mismo está buenísimo. Los últimos tres libros que recibí fueron ¿Cómo amamantar a un bebé? ¿Cómo dormir a un bebé? ¿Y cómo criar a un chico feliz? A todo de matar bien de lactancia. Dos libros de padre. Uno de Jorge Marona, que tenía un libro de padre, que era muy bueno, muy divertido. Y otro de un pediatra, que de paso digo que es el pediatra de mi hijo. Ay, a mí me voy. Fue muy bueno, muy lindo libro. Dejá, dejá. A lo que voy. El colecho y el colecho. Pero ¿por qué? Porque yo soy fanática y me gusta. Vuelvo a lo mismo. Se están agrediendo. Igual lo interesante de esto es que esa discusión se da a 20 centímetros de distancia. No, que después tiene que compartir. Detener lo que le digo, o sea, eso está. Guido lo va haciendo mientras está todo el jurado en un corte. Y en algunos casos se van escuchando. Ahí, de hecho, Moria estaba hablando con Nacha. Deja de hablar con Nacha para escuchar lo que está hablando solita. O sea que está, ya eso, por ahora no hay retorno a esa pelea. Inclusive cada vez se va a poner más cruda. Fijate vos que cuando le dices lo del regalo, ella dice, sí, pero ella lo tiene que haber leído. Claro, como diciendo, la estúpida es ella. Claro, claro. ¿Cómo no va? Porque la verdad yo... Que demasiado doble sentido. Claro, porque ella dice, ¿cómo me va a regalar un libro que ella no leyó? Yo un montón de veces regalos que no he leído. Claro, obvio. Demasiado doble sentido. De hecho, este regalo es el colecho. Demasiada ironía. La cuestión es que solita se hartó de Moria y los regalos. Porque esto también era un regalo. ¿Cómo estaban los regalos? ¿Cómo estaban los regalos? No se regalen más, claro. Regalen sevillitas, labiales, chica. ¿Por qué libros? ¿Qué es lo que ni tú es ese? ¿Te digo una cosa? ¿Me da una gana de leerlo el libro? ¿Sí? Y sí, te cuento de qué se trata. A ver de qué se trata. Igualmente creo que era más por el título. Y sí, obvio, obvio. Si yo te regalo Platero y yo, te asociaste a tu burra. Pero el libro es bárbaro. No, pero ¿por qué asociaste a tu burra? Sí, Platero y yo era un burro. Vos te leas el título. Bueno, acá están usando el título para agredir. Claro. Bueno, solita se hartó de Moria y los regalos. ¿Viste? Vamos a hablar de los regalos, mirá. Claro, ve todo esto. A ver, habló con nosotros solita y Moria sobre los regalos. A ver qué dijeron, porque a mí esto no tiene vuelta atrás, chicos. No, no tiene vuelta. Este año nos va a costar mucho hacer la terapia de los cuatro, porque tenés ya que no nos habla. No sé si la van a poder hacer. Los cinco, hasta Ángel también. No vamos a poder hacer la terapia de los cinco. No sé si la van a poder hacer. Llamen a Rolón. Una alternativa. A ver, ¿qué decía Solita y Moria sobre los regalos que reciben cada uno? A mí no me pasan este tipo de situaciones. Vos dijiste que te había llenado la heladera y después dijiste el freezer. Yo dije, ala, ala. Hoy, según vos, dijiste que tenía una militancia política y nada que ver. Yo no dije nunca que vos tuvieses... Compromiso político. Hay amistad, hay compromiso político. Venga, el compromiso político. Igual, Soledad, te podés agarrar otra contrincante porque conmigo ya no va. Nacha no te da bola. Bolívaro contiene y Ángel está muy lejos. Bolívaro contrincante, para nada. Yo lo que quiero es divertir. Yo igual siempre te voy a dar rebote, porque sé que cuando te quedás sin cosas me da como ternura. Gracias, Moria, no sabés cómo te agradezco. Gracias a todos los que me apoyan. Un rebote para que vos tengas con qué salir siempre del paso. Contéstenle a la casante. ¿Te das rebote solita? No, yo no. Yo quedás sin personaje. Me parece divertido nada más. Estamos haciendo el show y todos colaboramos. Es un reality. Somos todos funcionales al show. Bueno, que sos como teflonera, te resbala. Vos yo entré en calor, me dio unos nervios. No puedo creer. No, no, simplemente aceite para bebés. No, 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 no. ¿Vos qué le regalarías a Moria? Para devolver gentilezas. A Moria le regalaría, no sé, un viaje a Miami. ¿Sabés que Moria no puede salir del país? Me olvidé. Le manda a Miami. Sí, pero Miami es muy grasa. Decirle New York, París o Milán, de donde viene la moda. No llega con la plata para tanto. La salada. La salada. Un vestido de pantera, por ejemplo. Es un estampado que mucho no me va. Ah, es lo que regalará Moria. Bueno, pero hay gente que le va. La reina del espectáculo argentino, Susana, vive con Animal Print. ¿Qué tiene que ver eso? Tenemos mucha diferencia estética con Moria. Entonces, no sé. Yo le regalaría lo que creo que a ella le gustaría. Mirá, Solita, encontré el Animal Print de Moria. ¿Viste que yo sabía? Lo tiene en la cartera. Moria, ¿sabés lo que te quiere regalar Solita? ¿Qué? Te quiere regalar un vestido de Animal Print. De diopardo. Tengo muchos, tengo muchos. Ella dice que no le gusta, que no lo usaría, por eso te lo regala a vos. Tengo muchos, decirle, tengo... Pero no uso en Animal Print común. Los Animal Print que tienen pasaporte. Madden Italy. No uso ningún Animal Print que no sea de marca. Porque tienen otro detalle. Yo uso todas cosas con pasaporte. Así que el Animal Print, bienvenido sea. Esto es pasaporte. Yo no tengo asesor de imagen y la señora sí. Así que se ve que necesita tener asesoría. Porque el año pasado empezó a venir bien, pero al principio... Bueno, son opiniones. Yo las respeto a todas las opiniones. Las marcas, como no las pueden nombrar, no le quieren dar. Yo tengo casi toda ropa de mi casa, de los viajes, de la cosa que tengo. Es verdad lo que dice Moria. Yo soy una trabajadora, no puedo estar comprándome ropa todo el tiempo. Tientas, no puedo más. Bueno, la verdad, a mí no me da el bolsillo para gastar la plata como la gana. Es como resolver, como poner paño frío, porque estoy entrando en calor yo. Yo me parece que me voy. Y las dejo. No, perdón, perdón. ¿Cómo se trabaja así? Perdón. Tremendo. Acabamos de ver la mejor nota del año. Pero tremendo, ¿eh? Ustedes vieron cómo se dieron. Cara a cara. Se trompearon. Pero, te digo, esto es un mano a mano. O sea, es un... La tenemos que ver de nuevo. Es un careo. No, no, impresionante. Es un careo. Yo no puedo creer lo que se dijeron. Entre risa, ironía. A los donde primero la mandó Solita, el primer regalo es Miami. La guacha. A propósito, porque sabe que no se puede ir del país. ¿Sabe que no se puede ir del país? Puede ser que ella no se acuerde. No, porque no, porque el año pasado se lo dijo. A Esaiza le dijo. Perdón. Que me perdone, Carmen y Alfano es la mejor rival que tuvo Moria nunca jamás en la historia de la vida. Yo no puedo creer lo que se dijeron. Y después se dice, bueno, entre otras cosas me voy acordando. Todo lo que yo tengo tiene pasaporte. Bueno, yo no puedo, soy una trabajadora, como diciendo... No, impresionante. No, no. A mí me llama la atención. Pero, para, para, una cosa. Logró dejar la muda a Moria. Sí, muy difícil. Eso se notó. Moria no supo qué responder. Es algo que no lo vi en mi vida. No, no, la rapidez solita me sorprende. Porque yo digo, algunas cosas las tiene guionadas, ¿viste? Vos decís, bueno. Sí, sí, busca, googlea. Habrá cosas, como tiene algunos latillos. Pero en este tipo de notas, tenés que resolver todo en un segundo. ¿Pero la podemos ver luego enseguida? Yo le digo la verdad, me quedé a Tonito. Fue, era, parecía que estaba viendo el trailer de una película. Se respondían pum, 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 pum. Aparte es llamativo cómo solita, desde lo que uno ve, se disfruta un poco más la situación porque se sonríe y demás. Y Moria se sonríe, pero con un poco de esfuerzo. O sea, no lo está disfrutando tanto. Se mataron, chicos. Las estrellas del espectáculo usan animal print. Sí, sí. Así como el animal print es muy ordinario. Pero escúchame, el próximo paso es tenerlas acá. A las dos juntas. A las dos juntas. A las dos juntas, a las dos juntas. Como Geda Alma. Me encantó esta nota, ¿eh? Sí, sí. Me parece que fue la mejor nota del año entre... ¿Hay más? No, no, pero esta la quiero volver a ver. ¿Cómo sigue después de esto, no? Porque, digo, o sea, hacer la nota. Digo, como dice Luisito, están separadas por medio metro. Por guido. O en algún momento, digo, uno está, cuando está pasando lo de un participante, uno comenta con el lado. No sé, viene el tape, yo te hablo bobo, hablamos. Digo, ¿cómo se hace para tener acá una pared? Después de una cosa que se dijeron... Ángel y Polino respiran, me parece, que un ambiente de una densidad ahí tremenda. Se divierte porque son malísimos también. Terrible. Igual es interesante porque son dos personas muy inteligentes. A mí me gusta esta pared. No, pero me sorprendió Solita. A mí me gusta este video de vuelta. Solita, el año pasado, no jugaba a este juego porque sabía que Moria la pasaba por encima. No, pero jugaba, sí, jugaba al juego, pero jugaba al juego. El papá, el de víctima. Sí, pero no le contestaba, no enfrentaba porque sabía que le podía... Como decía recién él, es una escaña. Y la faltó para la salud. Ahora, ayer, se enfrentó con el escaña. Sí, maravilloso. Y se la bancó, ¿eh? Se la bancó, hasta incluso le dejó sin parar a Moria. Acá en lugares comunes, porque Moria está muy acostumbrada a discutir con gente que siempre le dice lo mismo. Claro, que la agasta con el da... Claro, entonces ella tiene como ya latiguillo para responder. En cambio, acá no había lugares comunes. Ahora vamos a ver luego, pero tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque tenemos a Verónica Ojeda, que está ahí con Guido en Olleros. Uy, ya estaba discutiendo de bailar. Porque está grabado el programa de mañana y de pasado. Claro, están ahí en Olleros. Adelante, Guido, que acaba de ser la mejor nota del año. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guido. Buenas tardes, Pau, José. Hola a todos en el piso. Y sí, estamos con Verónica Ojeda, que está a punto de grabar el clásico. Con mucho frío, chicos. ¿Sí? Sí. ¿Estás con tutú? A ver el tutú. A ver el auto. El tutú de Vero. Y la media punta. A ver, déjame bajar un poquito. A ver. ¡Ah, muy linda! ¡Qué linda! Muy linda. Recién espiamos el ensayo, José. Está muy bien Vero Ojeda. Sí, ¿está bien? Sí. Está progresando mucho. Pero no haces punta, me imagino. ¿O sí? No, no, no. Ah, imposible. Tienes que volver a nacer. Pero, ¿a qué hora entraste a Olleros a prepararte? Ahí te vemos ya que estás maquillada, peinada. ¿A qué hora entraste? Cuando salí de intrusos, me vine directamente para acá. Ah, estuviste en intrusos. ¿Y tenés señal ahí en ideas? ¿De teléfono? Sí. ¿Chequeaste Twitter? Quiso decir Paula. Ah, ¿por lo de Dalma? Sí. Tremendo, lo de Dalma. Ah, no, no tengo problema. Pero eso sí, yo no quiero que se salgan de los medios, del enfoque de la madre con todos los problemas. Me parece que primero se tiene que ocupar de los problemas graves que tiene su mamá y no de una discusión conmigo. Pero no tengo ningún problema. Cuando termine lo de la madre, no tengo ningún problema de hablar con ella cara a cara donde sea. Pará, porque ella no sabe, estamos hablando... Pon el tuit, por favor, Fiatri, pon el tuit donde Dalma la desafía. Ahí están leyendo el tuit que hacíamos mencionar antes. Pero este es uno de los últimos, ¿hay otros antes o no? Sí, estoy ensayando y me llegan mensajes, porque obviamente ella acaba de confirmar que estaban intrusos con Nico Ojeda. Estoy harta. Ojeda, vos y yo en un programa, ¿qué quieras? ¿Cuándo quieras? Ningún café, que todos sepan quién sos. ¿Aceptás el desafío entonces? Perfecto, sí. Y el programa que elegirías... Tiene que enfocar un poco de la madre, ¿no? Nada, digo, pienso, es una opinión, ¿no? Me parece que tiene que estar más preocupada por la madre, no por mí, pero siempre se preocupa por mí, no sé, ¿qué le pasa? En realidad que se tiene que ocupar de Claudia Villafañe es Claudia Villafañe. No, pero ella es la hija, José María. Me parece que no tiene que estar ocupando de lo que yo digo deja de hacer. Me parece que tiene que estar ocupando de los problemas graves que tiene su madre. Claro, pero más allá del enfoque que Dalma le pueda dar y seguramente debe estar muy preocupada por todo lo que está viviendo la madre. No, pero no se tiene que preocupar ella tampoco, la hija. Pero por eso digo, independientemente de eso, ¿qué es lo que vos estás dispuesta a enfrentarte cara a cara? A ver. ¿Estás dispuesta entonces a enfrentarte cara a cara? ¿Lo confirmás ahora? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, acá dice que pongas programa. Programa me imagino que vas a elegir este, no vas a ir a... ¿A dónde, claro? Claro, a dónde vas a ir. Yo no tengo ningún problema. Lo hacemos. ¿Qué día te gustaría? Yo para decir a Dalma. No, no, no. Cuando termine, cuando termine, me dice Ángel que tiene que ser en el de él. Así que lo lamento. ¿Dónde está Ángel? No, Ángel ya me lo dijo primero. Decide Ángel que tenés contacto con ideas. No, no, no. Disculpá, pero bueno. No, no, no. Pero Ángel fue el primero que me dijo lo que estaba sucediendo. Y nosotros somos segundos, no es problema. No, no, no importa. Bueno, no lo hago con el Chato y con Fede. Yo no tengo problema. No importa quién sea. Si el Chato y Fede te dejan ir, no tengo problema. No lo decide. No lo decido ni yo ni Ángel. Lo va a decidir Chato y Fede. No, igual al margen, vos decías que querías esperar a que termine el juicio que tenés con Claudia, la mediación esa, ¿no? No, ese juicio primero y principal que no lo está ganando. No, no, ningún juicio. El juicio mío, no. El juicio que va a tener Diego con Claudia. Ah, perdón, me confundí. Perdón, perdón. Igual el juicio, te digo, ya alguna vez, menos mal que lo sacaste el tema del juicio de Claudia conmigo. Me parece que está mal asesorada Claudia, Dalmai, porque los abogados de Claudia, que es en el estudio Yerena, están muy mal porque firmaron cosas que no se deben y me parece que Claudia no sabía esto. Falsificaron firmas. ¿Cómo que falsificaron firmas? ¿De qué estás hablando? ¿Del testamento? ¿De qué hablás? No, 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 no. Connie me preguntó... Porque me decía que te referías a eso, perdón. Connie me preguntó del juicio que tengo yo con Claudia Villafañe, ¿verdad? Sí. Bueno, yo le digo que ese juicio no me lo está ganando Claudia, como dijo Dalma. Pero estás tirando una bomba. Pará, Ojea, estás diciendo que hay firmas falsificadas. Exactamente. ¿De quién? De los abogados de Claudia Villafañe. ¿Pero qué firmas? ¿De qué, qué, qué...? Firmas, que le pregunten a los abogados de Claudia Villafañe y a Sergio Yerena. ¿Quiénes eran los abogados en ese caso? Porque hoy en el juicio... Y si no que los llamen al abogado Jorge Aluccio, que él va a saber explicar bien lo que está Pero vos, ¿cuándo te enteraste esto, supuestamente? Porque por eso yo pensé que te referías a eso, recién cuando dijiste... Me enteré en estos días también esto. Ah, pero es terrible. Entonces, o sea, no te está ganando el juicio. Porque Dalma dice... ¿A quién le mandó un... Entonces, ¿cuándo te juntarías con Dalma, supuestamente? Cuando termine todo esto, yo no tengo ningún problema. Y cuando termine lo de Claudia con Diego. Con Diego. Pero, ¿qué fue lo más importante? ¿Qué fue lo que más irritó de lo que vos dijiste a Dalma Maradona? Me parece que le molestó el mensaje que yo mostré. El mensaje privado que mostró en este Cell Show, que se refiere al encuentro de Diego Fernando con Dalma, ¿no? Claro, hoy lo mostraban en Intrusos. Y me parece que eso fue lo que explotó, ¿no? Digo, pienso. Si no, la verdad que no me interesa. ¿Sentís que quiere desviar la atención con vos? Yo pienso que sí, pero bueno. No importa. ¿Y por qué quiere hablar en un estudio de televisión? Que tendría que ser al revés, ¿no? Yo pienso, y no en un privado. Mirá, en el mensaje, cuando yo le dije que quería ver al nene, yo no tengo ningún problema de mandarlo donde quiera, llevárselo. Ella me dijo, sin cámaras, no quiero las cámaras, no quiero nada. Por eso te lo pregunto. Y ahora quiere todo al revés, quiere cámaras, quiere... Pero, ¿por qué? No se entiende. Pero es la segunda vez donde ella te desafía también un poco. Porque cuando vos estabas sentada acá, pero llamó por teléfono para salir al aire, fuiste vos quien dijo que no. Sí, pero la verdad, yo mirá, cuando estaba ahí yo ya había, o no sé si había hablado o no, es como que no quería hablar, no quería, no quería... Y también lo pensaba por un lado de, son las hermanas de Dieguito, no quiero más problemas, prefiero evitar todos los quilombos, prefiero... Decía no, ¿para qué? Pero la verdad, como ellas no me faltan, no me faltan, me están faltando siempre respeto en Twitter. Yo, chicos, bailo, bailo. Cuando bailo, ellas siempre me salen con indirectas que soy, no sé, que estoy gorda, que esto, que lo otro. O sea, se ríen siempre de mi persona. Y eso te duele. Entonces, la verdad, que no está bueno. Entonces, como ellas no tienen respeto hacia mí, hacia mí yo tampoco voy a tener más respeto hacia ellas. Y pero, ¿por qué querés que pase todo esto de Diego y de Claudia, cuando en realidad las chicas no tienen nada que ver? Digo, Dalma no tiene por qué meterse en la situación financiera que está teniendo en este momento su mamá con su papá. ¿Cómo? Que Dalma en este momento no debería, ¿por qué meterse en la situación financiera que está teniendo su mamá y su papá? Digo, sí para acompañarla a la madre y para contenerla y... De hecho, no tiene nada que ver, Dalma. Claro, digo, en esta situación, digo, ¿por qué no podría hacer este encuentro entre ustedes dos, no sé? Porque me parece que todos los medios y el problema ahora realmente, y lo que a todos nos importa, a vos también, Paula, a todos los periodistas en sí, es el problema que tienen Diego con Claudia, ¿no? Me parece, o no, no te importa a vos. Sí, sí, está siendo irónica, está bien, está bien, está siendo irónica. A mí no me importa. Está dando a entender como diciendo, esa familia no es muy santa, fíjate los problemas que tiene. Pero lo que le dice Dalma es... Totalmente, José María, eso sí. Pero lo que te dice... Hay que sacar de las caretas todo, como dice Dalma, ¿no? Pero Dalma lo que va diciendo en Twitter es, si es un tema entre mi mamá y mi papá, ¿qué te metes vos, Ojeda? Dice, miente, miente, que todo quedará, es así. Pero ella dice, si es un tema entre mi mamá y mi papá, ¿qué te metes vos, Ojeda? No quiero cámara, quiero que dejes de hablar boludeces de mi mamá, mentirosa. Yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Qué se tiene que meter Claudia Villafane cuando me pide ADN? Si no era problema de ella, era problema de Diego conmigo, a ver. ¿Mentirosa? No, y aparte... Es así. ¿Vos qué mentirosa? No, le digo a Dalma, ella dice, ¿qué se tenía que meter? ¿Qué se tenía que meter Claudia Villafane cuando me pidió ADN? Cuando yo tenía, no problemas, el dilema lo tenía con Diego, ¿no? Bueno, pero acá dice, yo no mando indirectas, te habla vos, Verónica Ojeda. Yo tampoco mando indirectas. De todo lo que digo tengo pruebas y no lo truché ni nada. Yo te lo estoy diciendo a vos, Dalma Maradona. Yo te lo estoy diciendo a Dalma Maradona a vos. ¿Qué tiene que ver la madre de ella en su momento cuando yo estaba embarazada y me pidió ADN? A ver. Sí, en todo caso, vos tendrías que interesarte por esos 80 millones de pesos porque se lo robaron a Maradona en 80 millones de pesos. Si vuelven a ser de Maradona y es parte de la herencia de Maradona, también es parte de Diego Fernando. Sí, total. O sea, no lo vas a nombrado en la nota de voz que escuchábamos. Por eso, chicos, otra cosa importante, cuando yo, cuando... No, discúlpame, Connie, la que dijo en el teléfono de ella, puso que se haga un ADN, no fue Diego. No, pero el que cuestionaba todo el tiempo. No, discúlpame, 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 querida. Diego jamás me pidió ADN, Diego jamás me dijo, yo quiero un ADN. El que mandó unos mensajes horribles fue Diego Maradona. De ADN, el que pidió, el que me pidió ADN en un programa de televisión fue Claudia Villafaña, no fue Diego. Olvídate, Claudia Villafaña, el que dudaba de la paternidad de su propio hijo y es un espanto, era Diego Maradona que decía que el hijo era Omar Suárez. Discúlpame, Connie, discúlpame, Connie, vos estás equivocada, de Dieguito jamás. Vos estás hablando del segundo, Connie. Ah, sí, te vas a decir algo. Sí, pero yo te quería preguntar porque me llama mucho la atención tu cambio de actitud de hace muy poco tiempo. ¿Por qué, Mariano? Porque estoy repodrida, estoy repodrida que siempre tengo que callarme la boca y agachar la cabeza y no decir nada porque son las hermanas de mi hijo. Está bien. Cansé, estoy harta. Pero el hecho de que vos te hayas reencontrado con Diego, de que Diego haya visto a Dieguito Fernando, digo, me da la sensación de que tal vez te da una cierta seguridad. Digo, porque no sos la misma Vera Ojeda que estuvo acá sentada en el programa y habló del encuentro que tuvo con Claudia el día que estaba con Diego internado. Estoy muy distinto a lo que vos estás planteando hoy. Escúchame, Mariana, están haciendo un testamento, están hablando del padre de mi hijo que está vivo, están hablando como si fuera que está muerto, están hablando de algo que hicieron cuando mientras se enteraron de que yo estaba embarazada, están hablando porque en cierta forma están hablando de mi hijo. Sí. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo no voy a estar así? Es plata de tu hijo. A ver, ¿eh? Ellas dicen, a mí no me importa el dinero. No me importa el dinero, pero tenés dos millones de dólares en un banco, querida. A ver. Claro. Y yo lo dije yo, ¿eh? Lo están diciendo los abogados. Pero para entender, el hecho de que Diego hoy esté enfrentado con Claudia, ¿vos te genera más seguridad? ¿Te da fuerza eso? No, ninguna seguridad. Yo voy a luchar y nada, y nadie me va a callar la boca. Ni Claudia, ni Dalma, ni Janina, ni nadie. Basta. Siempre que hablamos con vos, es como que yo, por lo menos sentimos como cierto dolor, ¿no? Como que vos estás dolida desde hace mucho tiempo, como que no les vas a perdonar jamás lo que te hicieron en aquel momento cuando vos quedaste embarazada de Diego Fernando, dudando de la paternidad de Diego. De no conocerlo a Diego, digo, esto en algún momento de la vida, no te digo ni ahora, ni el mano a mano que queremos hacer, ni nada de esto. ¿Crees que el día de mañana pueden llegar a reconstruir una relación de verdad, digo, como hermanos para que puedan tener un vínculo? Mirá, yo le mandé un mensaje, yo quise acercarlo al nene, ella no quiso. Es muy diferente a Jana, por ejemplo. Jana, sin pedir nada, ni yo mandarle un mensaje, ella sola se acercó, ella sola dijo, quiero conocer a mi hermano, ¿cuándo lo puedo ver? ¿Me entendés? Ella sola llama por teléfono a ver cómo está su hermano. Ella sola se le cae la baba por su hermano. ¿Y por qué crees que Dalma y Janina no, Verón? Jana, ¿puedo llevártelo cuando quieras, donde quieras, a ver a tu hermano? ¿No? ¿Por qué crees que Dalma y Janina no? No sé. Pero Jana tuvo otra realidad. Es una gran pregunta para hacerle a Dalma cuando la veamos y hacemos en mano a mano, donde se haga. Es una buena pregunta. ¿Por qué no les cae bien Verónica? ¿Por qué no aceptan a Diego Fernando como hermano que el padre sí lo acepta? Pero Jana sufrió unas cosas que Dalma y Janina no sufrieron. Sufrieron cosas diferentes, me parece, ¿no? Han tenido que crecer con un padre presente, para mí, tóxico. Y Jana ha tenido que crecer con un padre ausente, tóxico también. ¿Qué tuiteó Dalma en este momento? Tuiteó lo siguiente. Se los digo, lo que pasa es que lo acabo de sacar para decir esto. Pero puso lo siguiente. Puso, después de contestar tuits a la gente, pero antes, lo más importante que puso desde su cuenta es Yo no mando indirectas. Te hablo a vos, Verónica Ojeda. La mentirosa, de todo lo que digo, tengo pruebas y no las truché. Y antes puso, la investigación, seguirá su curso, no te preocupes, mientras, juntate conmigo al aire, adelante mío, no decís una mentira más. Sí, sí, pero eso se lo dijimos a... Está como muy segura Dalma. Sí, las dos. Sí, la práctica también está. Pero, Vero, tengo una consulta. El mensaje de texto para con mi hijo, cuando yo le dije que quería verlo al nene, no es trucho. Ay, escribió Janina, por primera vez me escribió Janina a mí. Me parece que yo no estoy trucando nada. O sea, ¿ahora qué van a decir? Que, bueno, mejor no me meto. Vero, me escribió Janina un mensaje privado. Decilo. Espera, Guido. Un mensaje privado que dice lo siguiente. De lo que vos te estás agarrando, del mensaje que le mandó Luis Ventura sobre el ADN, fue un mensaje refiriéndose a un tema de ella, de Janina, que puso su mamá en el estado del Blackberry, de Janina Maradona. No era un mensaje a Luis Ventura, sino un mensaje que Ventura leyó, de un estado del Blackberry que tenía Claudia puesto, no un mensaje a Ventura. Y supuestamente ese mensaje que decía... Era la casualidad que justo yo, estaban hablando de mi tema. Pero para el mensaje del estado de WhatsApp que decía... Claudia Maradona tenía en el estado de su WhatsApp, hacete un ADN. ¿No? Ventura lo recogió y lo leyó como mensaje. Dice que Claudia... Dice, nunca le mandó un mensaje a Ventura. Era un estado del Blackberry de mi mamá. Es real. O sea, nunca le mandó un mensaje a Luis Ventura, Claudia Maradona. Simplemente que Ventura se metió en el Blackberry... Luis se metió en el mensaje en el Blackberry de Claudia Maradona y leyó eso al aire. Y dice que Claudia se estaba refiriendo a una situación muy delicada que estaba atravesando Janina. Ella. Y que ella lo habló, lo dijo, lo contó y que no le dan bola. Y que vos te estás agarrando de eso. Yo no me estoy agarrando de nada. Yo digo que sé que a mí, Luis Ventura... Fíjense en el archivo. Sí, pero que Luis... Luis Ventura dijo... Que no es un mensaje que le mandó Claudia. Dijo acá, Verónica, ADN... Claudia de Yafani está diciendo que te hagas un ADN. No, Claudia de Yafani está diciendo... No, Claudia tiene escrito en su... Es lo mismo. Yo en mi WhatsApp tengo que ir con mil pavadas en mi estado también. No, no son pavadas eso. Porque están pidiendo ADN. No, pero te quiero decir, es mi privacidad. No es que yo le estoy mandando un mensaje a alguien. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que yo diga... Pero si vos lo pones en el mensaje de tu WhatsApp, es que todo el mundo lo ve. No, todo el mundo no. ¿Cómo todo el mundo no lo ve? Y por lo menos todos los que tenés en el contacto. No es Twitter, no estoy mandando un mensaje a la estratosfera. Pero si lo tenés, el mensaje lo tenés en tu teléfono, WhatsApp, en tu estado, todo el mundo lo ve ese estado. Y acá me dice Janina que ella te lo explicó hace mucho y que pensó que te había quedado claro. No, me quedó claro porque no le creo nada. ¿Por qué creerle? Ahora, no hay retorno. A mí me da la sensación que no. No, olvídate. De mi parte, no. Esta pelea no es por un mensaje de estado de WhatsApp. Los hermanos no se van a poder conocer nunca si siguen así. Chicos, de mi parte, cero. De mi parte no hay nada, no hay chance. Y de parte de ellas tampoco. Entonces, pará, de tu parte no hay retorno en esa relación con Dalma, con Janina. Olvidate, de mi parte, no. ¿Y qué encuentro televisivo van a hacer? No hay forma. No, que la desafió Dalma y ella acepta. Olvidate. No, pero porque esto también data de... Es mucho, digamos, esto fue muy anterior a la llegada de Dieguito Fernando a la vida, digamos. Yo recuerdo a Dalma sentada en BBB hace, no sé, por lo menos cinco o seis años, hablando justamente de Verónica Ojeda, cuando Vero era simplemente la novia de Maradona y ya había anunciado en aquel momento que era una novia de su padre a quien no quería. Ahí está el tape, donde lo dice Dalma. O sea, nunca tuvieron buena relación, más allá de, bueno, posteriormente, la llegada de Dieguito Fernando. Ahora, Vero, ¿te sorprende la reacción de Diego? Porque yo, digamos, todos ayer hablábamos un poco de eso. Enfrentarse a Claudia, realmente nos hizo mucho ruido. Este enfrentamiento de Diego a Claudia. ¿Vos cómo lo tomaste? Porque vos además, o sea, has vivido ocho años con él, o sea, que la conocés, la historia. Sí, la conozco muy bien. ¿Y te sorprendió que Diego se enfrente a Claudia? Ahora, lo que pasa es que Diego viola todas las pruebas, por eso está así. ¿Y la reacción con las hijas? ¿Cómo? ¿Qué reacción? Y la reacción con Dalma, porque Dalma y Janina acompañan a Claudia como lógicamente tiene que ser, claro. Pero es la madre, por supuesto, es la madre. Y Diego también hay una reacción sobre eso. Y bueno, no sé, eso tendría que preguntarle a ella. ¿Hablaste con Diego sobre esto? Ahora en estos días. Hablamos tantas cosas, hablamos muchas cosas. No, en estos días puntualmente. Ayer hablé con Diego, ayer estuvo en casa todo el día. Ajá. Ayer, justamente ayer, que fue el día en que Claudia estuvo en la audiencia con los abogados. Sí. ¿Cómo lo viste a Diego? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te dijo? Si es que hablaron de esta situación. Hablamos de todo. ¿Qué nos podés contar de todo eso? De hecho, hasta ha hablado con Paola, mi amiga, la de Estados Unidos también. ¿Y qué te dice Diego, Vero, de este conflicto que tiene con Claudia? Que dice que está muy mal, que no lo puede creer. Que en su momento, en la primera auditoría, que no creía en nada, pero ahora tiene que creer todo porque es todo realidad, es todo verdad. ¿Y qué te habló del encuentro de ayer con ella? De los abogados de que... Ah, no sé, no sé si... Porque supuestamente se dio a un acuerdo. Ayer estuvo... Ah, no, no, pero que estaba en mi casa. Claro. ¿Y cómo se dio esa relación con su hijo? ¿Cómo los viste ayer? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. ¿Y con vos? Es la única relación que no es tóxica. ¿La de Diego? Con Dieguito. O sea, Diego, la única relación que tiene que no es tóxica es con su hijo. Totalmente. ¿Pero qué? ¿El resto son relaciones tóxicas? Sí, pero está en... El único que está transparente acá es Dieguito, el único. ¿Y Diego está enojado con sus hijas, con Dalma y Janina? ¿Cómo? Diego, ¿está enojado con sus hijas, Dalma y Janina? Está dolido. ¿Y decepcionado? También. Ah, estás tirando unos títulos. Tremendo. ¿De decepcionado tiene que estar ellas? Sí, mucho. ¿Cómo, cómo? ¿Perdón que le preguntaste el vídeo que no escuché? Sí, lloró Diego ayer en su casa. ¿Lloró ayer en tu casa? Sí, mucho. ¿Por este tema? No. Lloramos. Por eso es como que yo ya no me voy a callar más. Estoy cansada. Estoy podrida. Así que, ¿quieren decir lo que quieran? Que digan. Yo las voy a retrucar siempre. Me cansaron, las dos. Pero, pero, después, ¿cómo te ningunió, Diego? Realmente, me llama la atención que preserves la relación con tu hijo. A mí eso yo te felicito y la verdad me parece buenísimo, porque es positivo, como vos decís, Diego, es un bebé, Dieguito, y tiene que tener a su papá. Pero, después de todas las cosas que te hizo a vos, depreciarte en Dubái, no atenderte, decirte barbaridades, desde que te habías estado con Omar Suárez, hasta cualquier cosa de tu segundo bebé, que tuviste que usar a su padre para hacerte un ADN, no dejarte ir al velorio, despreciarte públicamente. No, ¿quién dijo que no me dejaba ver al velorio? Yo no quise ir al velorio. Bueno, un montón de desprecios que te ha hecho públicamente, que te hemos tenido llorando acá todos, y en otros programas también. ¿Cómo le volvés a abrir la puerta? Primero, principalmente, es el padre de mi hijo. Segundo, lo hablamos, lo charlamos, lo charlamos, hablamos de millones de cosas, que no lo voy a contar porque son cosas íntimas, y le dijimos que no lo vamos a contar ninguno de los dos. Lo hablamos, él me dijo millones de cosas que no le gustaban de mí, yo le dije millones de cosas de las cosas que hizo a mí, y las cosas que no me gustaron. Llegamos a un acuerdo, nos pedimos perdón los dos, ambos, y lo único, ahora más lo único que nos importa es la felicidad del nene. Después lo demás es como que los dos nos perdonamos. ¿Y Rocío lo deja ir a tu casa, cita libremente? La verdad que no me interesa, no me importa. Es otro tema también eso. Pero por lo que estás contando, ¿Diego está solo o sigue en pareja con Rocío? No lo sé. ¿No te habló de eso? No, Rocío tampoco me importa porque yo hablo con el nene, yo no le hablo de la relación. Ya acordamos eso, de que él no me pregunte mis cosas, yo no le pregunto sus cosas, él hace lo que quiere, yo hago lo que quiero. ¿Y la parte económica aporta? ¿Sí, todo bien eso? Sí, está bien, está bien, eso ya no. Cuando ayer lo viste llorar. Nunca tuviste problema con eso. Nunca tuviste problema. Sí, Marían, perdón. No, no, perdón. Digo, cuando ayer lo viste llorar, Vero, puntualmente, ¿por qué lloraba? ¿Cómo? Puntualmente, digo, ¿por qué lloraba cuando lo viste llorar ayer? Por la situación con Claudia. Por la decepción. Por toda esta situación. Aparte es como que se les juntó un montón de cosas. Se les juntaron las... La muerte de su padre, calculo. Exacto. ¿Lo ves desbordado a Diego? Sí, está muy mal, está muy triste. Qué bárbaro, ¿eh? Estás contando cosas fuertes, la verdad. Sí, porque hasta ahora la verdad es que el único que había dicho que obviamente Diego estaba muy mal es Morla, su abogado, que es con quien está todo el tiempo. Y dice que, bueno, que Diego está mal, pero este testimonio que está dando ahora, Verónica, vos que estás contando, me parece que, bueno, lo pinta más de pie a cabeza como uno lo puede imaginar tan deprimido y tan bajoneado. Verónica, no te molestamos más. Concentrate que tenés que bailar ahora dentro de un ratito. Lucite, gracias por este móvil. Gracias. Y bueno, y obviamente... Y perdonen cuando me pongo loca, porque me da bronca toda esta situación. No, me imagino. Chicos, ya no me voy a callar más. No se preocupen que le voy a contestar a Dalma, Janina, Claudia, quien sea. Me importa tres pitos. Bueno, ahora relajate y concentrate para el baile. Verónica, gracias. Gracias, nos vemos, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, aceptó la propuesta, ¿eh? Aceptó la propuesta de enfrentarse con Dalma. Así que empezá a producirlo ya, Gaby. Empezá a producirlo, a ver si este programa, humildemente, puede ser el que tenga a los dos. Acá Dente dice que no. No, no va a ser este, bueno. Decís que no. Decís que no. Qué fuerte lo de Desvero. Tremendo. Tiro todos titulares. Hoy tenemos un programa muy fuerte. Pero aparte la reacción, el enojo. Y nos queda la cola rica todavía que... Si estás atravesando la etapa de Climaterio, sabés que los sofocos y calores nocturnos son muy molestos. Te presentamos la solución. Snelafri, el suplemento con isoflavonas de soja libre de hormonas que calman los calores provocados por la menopausia. Snelafri, mirá. El calor que sentí durante la etapa de Climaterio viene de adentro. La solución también. Llegó Snelafri, el suplemento dietario libre de hormonas a base de isoflavonas de soja y vitaminas de IE que atenúa los síntomas de la menopausia. Snelafri, sentite bien naturalmente. Señoras y señores, recibimos en este humilde living al señor Ferdente y a Lourdes Sánchez. ¡Bravo! ¡Qué lindo, se estuvieron ayer! ¡Qué bien! ¡Qué emocionante, chicos, de verdad! ¡Qué emocionante! Y ella usó el vestido cuando a los 15 años... ¡Te sigue entrando, nena! ¡Te sigue entrando! ¡Maravilloso! Por eso te emocionaste. Por eso te emocionaste, porque te entró. ¡No lo podía creer! ¡Claro! ¿Para mí agarrás un jeep mío de los 15 años? ¡No, no te entran ni las tortillas! Casi 15 años pasaron. ¿Pero qué hiciste con ese vestido? Bailé, bailé Quijote. ¿Bailaste Quijote? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! No, y además por otra situación. Por tu maestro, ¿no? Así que fue una noche. ¿En Corriente lo bailaste? Sí. ¿En dónde? ¿En el teatro Vera? Ah, en el teatro Vera. Y había ganado un premio muy importante bailando la Kitri, que es mi personaje preferido del ballet de los repertorios. ¿Y qué casualidad le tocó eso? ¡Están acomodados! ¡No! 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 ¡No, Fernando! Yo quería que me toquen el lago de los cisnes. Están acomodados. Fue al Chato Price. Vos sabés que esto me emociona, le pusieron ese tema. ¿Cuántos temas de ballet clásico hay? Tres. Mil millones. Mil millones. No, yo quería que me toquen el lago de los cisnes, sinceramente. Te hubiera salido el lino también. Quería ser lago de los cisnes. Porque yo no había hecho a esta, entonces. Ahora sí vamos a hablar también con lo que le pasó a Nacha. Nacha, que lo corrigió. Nacha, Nacha tiene un amor-odio. Está mala, Nacha. Porque se admira, pero te odia. Sí. ¿Te odia? El anterior, bueno, Nacha, lo que me dice, está bien. Ahora el comentario de ayer. Es como el que mató a... ¿A quién? A Lennon. A Lennon. Lo admiraba y lo mató. Te va a hacer lo mismo. Tipo, a mi vida. Te va a matar. Te olvidas de destruir la carrera. ¿Qué dato constructivo es decirte, chiquito? ¿Le puedo decir algo, Marcelo? Un segundito, por favor. Sí, sí. ¿Te quiero decir algo? Nacha me va a hablar de este tema. No pegaste una nota en el canto de recién. ¡No! Desafinaste todo. Desafinaste todo los finales, le dijo. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar. Ay, Dios mío. Haga atención a vos, te digo. Esta película voy el sábado a verla, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Qué pasaría si los videojuegos se volvieran reales y atacadas en el planeta? Muy pronto todo se convertirá en píxeles para enfrentar esta nueva amenaza. Cienes nuevos héroes, ¿estás listo para jugar? Píxeles, la nueva película de Amsangler. El juego comienza el 23 de julio, solo en cines. Mira. Una fuerza extraterrestre envió videojuegos para atacarlos. ¿Batman es de los malos? La caballería ha llegado. ¡Ahí vienen! ¡Somos los únicos que lo podemos hacer! Píxeles, solo en cines. Señoras y señores, pausa cortita. Después de la pausa hablamos con Ferdente, con Lourdes Sánchez. El musical también de Jardín Tintín. Yo vi a Mr. Tablet por ahí. Ahí está el Mr. Tablet. Está como durmiendo. Está el payaso. Yo no sabía si era Mr. Tablet o Pachano. Porque acá no te das cuenta. Está el payaso papelán ahí también entrando en calor. Para las vacaciones de invierno, para todos los chicos, el Jardín Tintín de Lourdes. Gracias, Isla Argentino, por vestirme como siempre. Muchas gracias también, Marcelo Cullini. Muchas gracias a la gente de Elección. Mirá qué lindo reloj, Castor. Mirá, ¿eh? Gracias a la gente de Elección con este hermoso reloj que tengo hoy aquí, que ya procedemos a mostrar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Sochi Herrera por cuidar mi pelo. A Naima por vestirme tan lindo, a mis botas de Holly. Pausa cortita, ¿eh? No se vayan que ya volvemos. Ya volvemos. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Lourdes Sánchez y al señor Fernando Dente. Ángel, ¿qué pasa con la relación Nacha-Fernando Dente? Es rara, es tensa desde que arrancó el ciclo. Creo, en el fondo, que Nacha le quiere hacer un bien. No se está anotando porque siempre le tira misiles. Pero me parece que con Dente, como ve mucho talento, lo quiere pulir. Le sale la directora y quiere sacarlo. Pero Nacha se metió con el canto, ¿no? Que no tiene nada que ver con la danza. Ojo con la afinación. Ojo. Todos los finales se te caen. ¿Sí? Porque querés imponer, porque querés demostrar, porque querés hacer de más. Relax. Y soltá la nota, dejá la que vibre. La empujás demasiado. Y justo venís construyendo y en la nota final metés la pata, ¿viste? Así que atención a eso. Sí, lo corrige. Siempre lo corrige. Pero me parece que en el fondo, aunque no se note, es buena onda. Porque si tuviese mala onda, no hubiese aceptado cantar con él, como le invitó Fernando. Me parece que viene por ahí. ¿Son los acomodados, como dice Polino? Buenas noches, acomodados. Bienvenidos. Buenas noches. Mi jurado favorito. Gracias. Para mí no están acomodados Lourdes y Fernando. Son muy talentosos y se ingenian en pedir cosas que les quedan bien. Hay otros que piden cosas al cuete y que les termina jugando en contra, como fue Flor de la B. Perdón, ¿quién son los personajes de Lourdes Sánchez? ¿Usted quién es? El payaso Papelón. ¿Esto qué es? Mr. Tablet. Ah, este es Mr. Tablet. Vino a la orquesta de Villa Palito también. ¿Cuántos son los de la orquesta? ¿Entran todos? Porque si no, vamos a tener más gente que la de Fernando burlando. Flor de la B vino a pedir algo que quedó expuesta con su propio pedido. De hecho, tanto los participantes quejándose de que no se les evalúa la previa. Hay mucho enojo. Ahí, aunque no se animen por ahora, por ahora, porque falta mucho, a sacarlo afuera. Perdente y Lourdes Sánchez, que Juan Aviare lo tituló como el príncipe del bailando. ¡Acomodados, por favor, esa pareja! Están reacomodados estos pibes, ¿viste? Traen 40 orquestas, el señor Pablo. Bueno, burlando también trajo un montón. El payaso, canta todo. Vos tenías que haber ido a dar la nota, porque vos venís a cantar acá. Tenías que ir con Guido. Vienen con la orquesta, vienen con los salamines, vienen con el señor televisor, con ese choreo que están haciendo, con la canción del infantil. El pibe canta todas las galas. Tienes que ir a cantar a dar la nota, no tienes que venir acá. Si cada uno va a hacer la gracia que quiere, tendría que venir campanita con una palangana y hacer aqua dance, que es lo mejor que sabe hacer. Están reacomodados, esa pareja, reacomodados. Hay un mundo por construir, si me acompaña. Lo que me parece es que el mote de acomodados en general siempre juega en contra al que le caen. Le pasó a Pedro mucho tiempo y le pasó a otros participantes en las distintas temporadas, porque lo empiezan a decir, lo empiezan a decir jurados, lo empezamos a decir los periodistas y mucha gente después se lo cree y piensa que es real, entonces no los votan. En total están acomodados, van a ganar. Le pasó a Paula Robles en su momento y le ganó Selena Rucci, con Ricardo Ford, con el Tirri. Pasó con muchísimos a lo largo de los bailando y los acomodados nunca ganaron el concurso. Nunca. Ya le contesta. Gracias, Ángeles, es cierto. Ojo. Ojo, hay muchos temas para hablar acá. Mucho tema, mucha cosa para decir, pero yo tengo algo para decirles a ustedes. Para vos, que toses y toses... ¿En serio? Laboratorio Elea te presenta Cedric, el primer jarabe con Edra Helix de venta libre. Sí, señores, ya anda tomándolo. Cedric es un efectivo jarabe expectorante que descongestiona las vías aéreas y libera tus pulmones. Mirá. Para vos que toses y toses, Laboratorio Elea te presenta Cedric, el primer jarabe con Edra Helix en venta libre. Cedric es un efectivo jarabe expectorante que descongestiona las vías aéreas y libera tus pulmones. Cedric es de origen natural y lo puede tomar toda la familia. El programa se llama Bailando por un Sueño, en realidad el segmento, el programa se llama Show Match y Nacha se tomó una pequeña licencia para, digamos, darle un aliento al cantante que dicho sea paso llena teatros, no es que está en un concurso de canto, digo, para que lo sepan, Nacha lo sabe todo esto. Y le dijo una cosa así, adelante de no sé cuántos millones de personas están llegando. Desafinaste en todo momento, dijo. Y esto a Búfalo le tiró. Todos los finales hiciste para abajo. Se te cayeron las notas. Desafinaste en todos los finales. Gracias, Nacha. Claro. Esa licencia que se tomó Nacha en realidad no estaba permitida porque recuerden que el momento que Flor de la B se fue a quejar, Nacha nunca le bajó puntaje porque el rating no la acompañaba. Te voy a retractar un poquito. Vos de la frevia podés opinar, lo podés usar para el aguardaje. Pero pará, ¿de qué se quejó Flor de la B? No, se quejó que se la reían mientras ella se la frevia. No, porque Nacha nunca le dijo te voy a bajar dos puntos porque el rating no te acompaña. Le dijo, mi amor, te quedas para las planillas de rating a ver si la gente te quiere tanto. Más o menos lo mismo que le dijo Ferdente. Sí, más o menos. Pero como Ferdente tiene esa onda, en realidad tiene una bronca, pero no lo va a exteriorizar nunca. Ferdente lo escuchamos diciendo, estuvo bien, Nacha, yo la conozco, es una crítica constructiva, es divina. Eso le dije antes, ¿no? Escuchamos, escuchamos tu devolución hacia Nacha que debe ser hermosa. Reconozco que recién, la primera vez que lo vuelvo a ver después de haberlo vivido en vivo. Y con ese sonido que te pusieron. No, que en vivo te suena fuerte cualquier crítica que te hagan, porque decís, toda la gente que está escuchando esto. Pero lo ves, y está bien lo que me dijo, me dijo, no lo vi, no me vi cantando, pero no lo dudo, porque fue muy difícil. Lo que pasa en Showmatch, que todavía no le caso la onda al sonido del piso, es que está el ruido de la tribuna, que se te mezcla. Entonces vos tenés la pista, el retorno a tu voz, y entonces por momentos a veces como que te vas a ir a piscar en este programa, ¿no? Pero pasado que yo yo tengo que querés cancherear, digamos. ¿O no? No, no. Pero siempre se lo dice en el baile, en el canto, siempre dice lo mismo. No es la primera vez que te dice que baja un poquito, te dice, baja un poquito. No, no, no. Creo que lo que ella me quiso decir es que cuando estás ahí, cuando cantas, cuando uno canta y te preparás en eso, hay cierto regocijo. Está el riesgo de engolosinarte con tu propio sonido. Como, qué lindo que me está saliendo, qué lindo que me está saliendo, y era un final medio épico. Puede ser que haya pasado eso. Yo entiendo que lo de Nacha son críticas constructivas y capaz que ella con su forma de ser te lo dice desde el corazón. Y aparte, ¿quién mejor que ella para decírmelo? Totalmente, pero ¿por qué no lo decís en el corte? Ah, decímelo en el camarín. Vení al camarín y decí, che, Fer, escúchame una cosa. No sé si en el camarín nos íbamos a ir a una pausa. Claro. Haceme así cuando vamos a la pausa, Marcelo, y dice, ya volvemos. Es lo mismo que ayer, Freddy, que la rompió de la nata, la rompió ayer, espectacular. Es increíble. Termina diciéndole, la verdad que los remates de los chistes no fueron buenos, no estás rematando bien los chistes. A un humorista. Depende, a un humorista. No tenés que decirse, por eso, por más que el que se lo esté diciendo sea gasaje y sea el mejor humorista. ¿Eso pasó ayer? No, por eso es lo mismo que... No, yo estoy dando un ejemplo del barbí. Yo también diré. Porque, chicos, de a poquito estamos volviendo a que van a empezar a analizar nuevamente las previas. No las van a puntuar, pero las van a empezar a analizar. Eso va a ser inevitable. Lo que pasa es que yo creo yo que eso, Nacha, lo hace porque siente que ella ha sido maestra desde que, claro, toda su vida. Y como es su metier, ¿viste? Siente que le corresponde. De decirle, Nacha, decime no en el corte. No, si me lo hubiera hecho cualquier otra persona, por ahí sí, pero la verdad que siendo Nacha Guevara, no. Yo pienso un poco lo que dijo Ángel también. Dijiste un tema bien difícil que ella no sea a los finales. No, no, no. Yo creo que... Que ella aceptó y para mí va a ser muy lindo. Yo creo que esto coincido con Connie. Lo hace más por ella que por él. O sea, lo hace más para demostrar ella esto de que es maestra y demás. Digamos, no puede dejarlo pasar. ¿Qué para darte una mano a vos? Porque si de verdad te quiero dar una mano a vos, no lo hace públicamente. Te lo dice aparte. Lo hace más por ella, para no quedar expuesta. Lo que pasa es que es muy del teatro eso. Claro. Es muy del lenguaje del teatro, digamos. Y aparte es un espacio de evoluciones. No es que estamos en una entrevista y no... Ella también quiso dar cátedra ahí. No sé si dar cátedra... Igual hay cosas que se olvidan por ahí de dar cátedra que es, por ejemplo, taparse el corpiño. Upa. Ah, vos por el corpiño. Ahí ya no sé. Demasiado expuesto. Claro. Qué pudiera, ¿eh? Decime la verdad. Sí, pero no. Digo, cada vez que Nacha dice, Marcelo, disculpame. Tiemblo un poquito, sí, tiemblo. Sí, a mí también. La prende a Luna. ¿Qué hacemos ahí, va? ¿Por dónde va a venir? Ah, que se le tenés miedo. Obvio, pero no por ella, por el miedo, por esto que decís, ay, qué maldito. Y a Lourdes la noto muy callada. La voz no te cae nada bien, ¿no? No. Pero yo quizás porque me gusta que me mimen más cuando me dan una evolución. Qué piola. Y yo siento que Nacha en todas las galas como que fue... Les busca algo. Sí, sí. No, pero nos dice cosas... No, cuando nos dice cosas no muy buenas para mí. Uy, este más bueno. Para mí, nos termina... Ayer te dijo cosas hermosas a vos. Sí, no, 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 no. Y la vez pasada también y nos reconoció cuando nos volvimos. Es como una terapia de pareja. Pero, Lourdes, sentís que nos volvimos a... Para conectar con los ejércitos de confianza. Sentís que nos conectamos como pareja. Pero sentís que nos suma lo que te dice Nacha. No le suma a ustedes. No, sí, sí. Le tira para abajo un montón. A él, sobre todo, le suma un montón. A él que se le cae en los finales le va a sumar un montón. Pero vos te molestas, vos te jodas un poco. No, porque siempre te va y nos tira un... Pero a ustedes nada más o a todos, Lourdes. Me parece que a nosotros. A ustedes se exige más, Nacha. A ustedes se exige más. Bueno, porque son mejores. Cuando mejor son, más te exigen. Yo todos los años vi showmatch, pero este año hago un poco el ejercicio de no verlo tanto. Claro. Porque si no, viste, ya llegás, igual es imposible porque si no lo ves te enterás porque es imposible lo que pasa. Pero trato como de ir al piso como lo más fresco posible. Para evitar comparaciones. Sí, porque es inevitablemente decir, che, me acuerdo del primer ritmo. Dije, ah, no sé, nos puso un nuevo y acá me puso un 6 o un 10 y vos decís, no, no podés, no podés. Igual 10 a mí tendré que matar, si no. Igual van a cantar juntos, 10 a mí y un 9 a ellos. Van a cantar juntos. Ahora tengo que hacer la comunicación con Nacha, pero va a estar bueno esto. Hay que ver qué cantamos. Ya seguimos, ya seguimos. Eso me interesa. También enseguida se viene a alguien que no sé cómo va a estar con los finales y va a desafinar o no. No, no, una maravilla. Se viene el musical. ¿Qué debe decir de mí, Nacha? ¿Qué va a decir de vos? No, por favor, te digo algo, empezaron los resfrios y alergias. Cuidemos a nuestros hijos y maridos que siempre tengan pañuelos elite con ellos. Las mujeres lo usamos para nuestro maquillaje, como también la producción y los maquilladores. No dejen nunca de tener pañuelos elite, porque toda la suavidad cabe en un pañuelo. Antes de irnos a la pausa, quiero mandar un mensaje porque tengo un amigo que necesita doles de sangre porque tienen que hacerle un trasplante de médula ósea. Esperá que agarro el mensaje. Está bien, por suerte, pero si pueden ir, por favor, al hospital... Ya te digo, ¿eh? Trasplante de médula ósea para Roberto Gastón Bernal, DNI, no hace falta decirlo, que se refiere al hospital Riosi de La Plata, piso 4, a Férecis, calle 37, entre 117 y 118, número 183. Y quiero aclarar que la donación de plaquetas es solamente sacarse una muestra de sangre. Si después sirve, te llaman, pero en principio es solo eso, ¿eh? Para que sepan... A la gente de La Plata. A la gente de La Plata, por favor, que vaya. Roberto Gastón Bernal necesita, obviamente, donantes de plaquetas para el hospital Riosi de La Plata, piso 4, a Férecis, calle 37, entre 117 y 118, ¿eh? Así que, por favor, vayan. Pausa cortita, ¿sí? No se vayan, ya volvemos, ¿eh? Seguida así, más o menos es el show. L'Oreal Paris, la marca número uno mundial en belleza, presenta la crema tratamiento El Vib Óleo Extraordinario. Por primera vez, el poder nutritivo de seis óleos se suma al poder de la crema, nutriendo tu pelo como solo el óleo puede nutrir. Incluso el pelo más seco se vuelve increíblemente suave y brillante. Probá la gama El Vib Óleo Extraordinario de L'Oreal Paris. Vos no valés. Me gusta el 13. Me gusta el 13. Me gusta divertirme. Me gusta el 13. Me gustan las buenas ficciones. Me gusta el 13. ¿Le gusta? Me gusta ir de frente. Me gusta jugar. Me gusta el 13. Me gusta viajar. Me gusta el 13. Me gusta el 13. Las grandes soluciones se explican rápido. De la Sota va a crear el boleto trabajador. Transporte a mitad de precio para trabajadores de menores ingresos. De la Sota, presidente. Lista 138D. Unidos por una nueva alternativa. Presidente de la Nación, José Manuel de la Sota. Vicepresidente, Claudia Rucci. En internet hay muchos botones para decir que algo nos gusta. Pero en la vida real, eso no existía. Por eso pensamos en un like para ser tan tiernos como en las redes sociales. El like de la vida real es de chocolate. Milka. Probá el sabor de la ternura. Soy Víctor de Genaro. Hoy precandidato a presidente de la Nación Argentina por el Frente Popular. Por una Argentina sin hambre. Tres millones de puestos de trabajo genuino y un millón de chacras. Sumate al Frente Popular. Víctor de Genaro, precandidato a presidente. Evangelina Podoni, precandidata a vicepresidenta. Lista 136. Frente Popular. Ay, abuela. Qué ganas de ir a visitarte. Seguro que querés saber a quién voy a votar hoy. ¿Sabés qué, abuela? Voy a votar por vos y por la gente que vive allá. En nuestro pueblo. Por Marta, por Osvaldito, por Leandro, mi maestro. Por los valores, abuela. Sanz Presidente. Lista 135E. El poder de la unión. Proponemos que todo funcionario político cobre como una maestra. Nosotros como diputados ya lo hacemos. Y aportamos la diferencia a los que luchan. Del Caño Presidente. Breckman Vice. Lista 1A. Frente de izquierda. Johnson's cree que el momento del baño es mucho más que limpiar e hidratar. Tus caricias estimulan sus sentidos y el aroma y las burbujas de Johnson's enriquecen esta experiencia. Entonces, ¿por qué no transformar el momento del baño en mucho más? Se juegan todos. Lourdes, Sánchez y Ferdente en el Clásico. Vamos, Lourdes. Lo veo a Fernando mucho más relajado, ya sin los nervios del principio. Y sé que para vos es una noche especial, Lourdes. Leí en tu Twitter que ese vestido lo usaste a los 15 ánimos. Voy a ser muy sintético. Mi nota es esta. ¡Bien! Fue muy gallardo lo que hicieron. Como si fuera una danza gallarda. Con esa elegancia, esos hombros abiertos, esos brazos hacia atrás. Te digo que estar al lado de ella hoy era difícil. Y no fue en ningún momento un papelón. Me gustó mucho verlo. La verdad que me gustó mucho. ¡Nueve! Me encantó, Lourdes, tu emoción. Me encantó tu preparación. Dente, me gusta cómo estás acompañando. Sobre todo cuando cambia la música de dinámica y entran como en un alegro así muy estupendo, muy regio. Y se te ve en el balseado, se te vio muy compenetrado, implicado con tu compañera. Chicos, me encantó lo que vi. Me encantó verlos en pista y se les ve la emoción. El voto de la señora Mora Casane son 10. Fernando, conmovedor todo el esfuerzo que hiciste. Me encantó, me encantó. Se nota todo lo que trabajaron. Es difícil estar a la altura de la niña. Muchísimas gracias, un placer. Chicos, hasta ahora lo mejor que viene esta ronda. Muy completo, muy sensible, la coreo fantástica. Así que realmente lo felicito por el trabajo. Buenas noches. ¡Ocho! ¡Pero qué bueno! ¡Muy buena, muy buena! ¡Bravo! Impresionante. Muy bueno. ¡Hermoso, Marcillo! ¡Qué bueno! ¡Muy bien, mis atables! ¡Bien! ¡Payazo papelón, ven! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Arrib! ¡Sí! ¡Lowell till you die! Bueno, ya está. ¡Ay, ya está! ¡Qué alegría! Vení, vení, payaso. Y estuviste bien porque desactivaste un poco a Nacha. Muy inteligente. ¡Eh, nada! ¡Eh! ¿Esa estrategia no decía? No. Sabía que lo quería hacer y me pareció que hoy era el día. Lo que quería decirles es que es difícil con una orquesta así, que hay mucho ruido en el estudio, entonces es muy... y me emocioné mucho también cantando, entonces como que pifió, pero estuvo bueno. A mí me encanta que llame a cosas. Un placer, Nacha, que me corrijas. A mí me encantaría cumplir un sueño alguna vez acá, que sería cantar con vos. Así que lo dejo acá abierto. Cuando quieras. Cuando quieras. Qué lindo, qué lindo. Sí, lo hacemos. Cuando quieras. Es verdad que es algo que genuinamente quiero hacer. Sí me pareció que era la noche, es la típica como de alumno con maestra, ¿viste? Que querés como, bueno, dale, vamos. Es como el alumno que le lleva la manzana a la maestra. Le quise sacar el enojo. O sea, hoy le llevaste la manzana a la maestra. Sí, así se la llevé. ¿Me animaste? Me dijo que sí, sí, re, re, obvio, va a estar buenísimo. Bueno, y así como está Nacha, está Polino, que sobre el final, cuando todo viene de 10, 10, 10, dice, bueno, buenas noches acomodados. Buenas noches acomodados. Bienvenidos. Buenas noches. Mi jurado favorito. Gracias. Siempre tienen la mejor banda, siempre tienen la mejor. Era tremendo. Alta orquesta, eran como 20 músicos. Para mí, Marcelo se fue volviendo y una orquesta armada. El tema de la orquesta tiene que ver con nuestro sueño. Y nada, está bueno, justo Fer es cantante, así que me parece que está bueno aprovecharlo. Gabo se hizo el exquisito y no vino a hacerme el personaje de Gabo. ¿Qué pasó con Gabo? Me parece que Cintia le llenó la cabeza. Para que no venga, que quería que le pague, no sé qué cosa. Esperaba que le... ¿Pasa lo de Cintia? Sí, te juro. Pero Gabo es amigo tuyo, supuestamente. Supuestamente, pero anda diciendo también que estoy acomodada, Gabo. Cintia ahora está con el perfil de que se quiere hacer la buena y le llega a la cabeza a Gabo y bueno, y Gabo es el vocero de Cintia. ¿Vos sentís que Gabo no se defiende, no te defiende? Y porque me parece raro, porque Gabo me conoce, sabe, como que soy una más y que no tengo coronita y todas esas cosas que él anda diciendo ahora. Por eso me resultó raro. Se está dejando llevar. ¿Cuál es? ¿Qué denuncia? ¿Gabo le quiso cobrar? No, 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 pará, 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 pero aparte a Cintia Fernández. Pará, pará, ¿por qué decís eso, Luz? Ah, esperá, esperá, tengo que dar la pausa, esperá, esperá. Ah, no, yo también quiero cobrar entonces, ¿eh? Si querés público. Igual, perdón, está en todo su derecho por qué le cobrar. Y sí, obvio, pero bueno. Está empezando. Estoy empezando. ¿Usted cuesta cobra, payaso, papelón? Bueno, gratis es regalado. No, por favor. Disfrutá de un bisnique nevado, comés uno y comés otro, no se puede parar. Bisnique con puro chocolate con leche y chocolate blanco en sus distintas presentaciones. Bisnique blanco, bisnique nevado, black y bisnique chocolate con maní, que ustedes ya saben, es mi preferido. Así es, un bisnique se come con los ojos cerrados, ¿eh? Sí, o como Paula que lo come con los ojos cerrados. Abierta, alga, boca arriba, boca abajo. Lo bueno es que el chivo de bisnique viene con una pausa, ¿para qué? Para poder disfrutar de un bisnique. Para poder tragar. Pausa ahorita, próximo bloque. Nos enteramos que Cintia Fernández es una llena coco y que Gabo le quiso cobrar. Y además, en vivo, Amplague de Canta Este Tema, Luz de Sánchez. Ya volvemos. Tengo girasones, margaritas de colores. Sí, sí, dale. Tu perro es un acompañante de aventuras, un amigo incondicional, un integrante más de la familia. Lo tenés que alimentar con lo mejor. Dog Selection, el número uno en nutrición, elaborado con ingredientes naturales de máxima calidad y mayor concentración de proteína. Si pensás en su salud y vitalidad de alimentarlo con Dog Selection, tenés premio, un criadores y la exclusiva línea etiqueta negra para cachorros y adultos. Más información en www.dogselection.com.ar. Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. Ya veo que el payaso papelón está listo. Mr. Tablet ahí está cobrando vida porque estaba durmiendo una siesta. Sí. Y tu idioma Marcela Polino. Dale, Marcela, déjalo disfrutar un momento acá, alegre. Niño nos está viendo en su casa en las vacaciones de invierno. Una maldad. ¿Qué puso? Fue culpa de Mosquita Muerta igual. Dice, aprendan de arroba Natcha Guevara, pichis. Pero es pichis. Bueno, no importa. Acomodados, el público sabe. No entiendo. Y siguen con la de hacerle la fama esta de que están acomodados. Saben que no hablan el bailando por culpa de Polisar, ¿no? Pero él es mi villano favorito. Sí, sí. Sí, pero te dice acomodado. Está bien. En un momento lo vas a odiar. En algún momento. Ya lo vas a odiar dentro de 10 minutos. Pausa cortita. Mira qué lindo todo. Entra en calor, Tablet. ¿Por qué pausa? Pausa cortita. No se va a odiar. Lo iniciamos. Buscando flores de colores, buscando flores para vos. Ser mini en un mundo de grandes es descubrir cosas fascinantes. Viajamos rápido dejándolo enorme atrás, llegando al lugar en el que mini está. Si somos mini, somos gigantes. Volamos alto, somos más grandes. No existe nada que pueda pararnos. Vamos a donde la imaginación quiera llevarnos. De lunes a jueves a las 18.30. A dar la nota. Las ganas de cantar se renuevan. Mentirosa. No vuelvas más aquí. Nuevos talentos irán en busca del gran premio. Ya la tienen todos clarísima. Solo uno alcanzará el éxito. Ser tuya nada más. Solo verte tú. ¿Listo en el camino por los 200.000 pesos? Dar la nota. De lunes a jueves a las 18.30. Prendete al 13. ¿Saben qué queremos los pobres? Ser de clase media. Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Totiflores, vice. Lista 135F. Cambiemos. Hacé que este sea tu año. Envía carta al 3033 y recibí las predicciones, hechizos y carta de la suerte. Ya sabés, carta al 3033. Soy Víctor de Genaro. Hoy precandidato a presidente de la Nación Argentina por el Frente Popular. Por una Argentina sin hambre. Tres millones de puestos de trabajo genuino y un millón de chacras. Sumate al Frente Popular. Víctor de Genaro, precandidato a presidente. Evangelina Podoni, precandidata a vicepresidenta. Lista 136. Frente Popular. En el 2013, 40.000 patriotas bonaerenses escucharon nuestro mensaje y votaron al nacionalismo en la provincia de Buenos Aires. Te invitamos a cortar boletas. El patriotismo al Congreso. Leonardo, Mariano y Pablo Lerrar. Diputados nacionales por provincia de Buenos Aires. Votá lista 302. Lista A. Lealtad A. Bandera vecinal. Rexona Clinical. No falla. Comparamos un antitranspirante común con Rexona Clinical. Rexona Clinical te protege tres veces más que un antitranspirante común. ¿Qué tipo de protección vas a elegir? Rexona Clinical. Nada es más fuerte. Muy bien, señores. Nuevo bloque. Este es yo con la pantalla del 13. Y ya está todo preparado. No es Aníbal Pachano. Es Mr. Tablet el que está ahí. Tiene el mismo bigote que Aníbal. Mirá. Señoras, señores. No tenés el jardín tintín acá. Está el payaso papelón. Ahí lo vemos. El payaso papelón que no tiene micrófono. Así que por más que griten, no lo vamos a escuchar. ¡Hola, payaso! ¡Hola, payaso! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Y qué pasó con Gabo? Venía, ¿dónde vas? Porque quería ir a bailar allá atrás. Déjame que quiero bailar. ¿Dónde está Gabobo? Quería plata Gabo. A lo mejor se nos va porque le pusieron Bobo. Gabobo quería la tarasca. Claro, ponéle Gabibo. Gabo, hay que apoyar cuando uno arranca. Claro. ¿Estás iluso? Ahora le vamos a preguntar. Acá igualmente Lourdes le dio con todo a Cintia, ¿eh? Sí, ahora le vamos a preguntar todo, ¿eh? Porque parece que Cintia le llenó la cabeza a Gabobo para que no venga. ¿A Gabobo? Gabobo. ¿Qué era Gabobo? ¿Un payaso? ¿Ves? ¿Gabobo es un payaso? No, una oruga. No, no, no. Es una oruga. ¿La oruga Gabobo? Sí. La oruga Gabobo. Bueno, pidió plata. ¿Cuánto pidió? No me dijo, pero es muy a pulmón lo mío. Entonces ya le dije que no. ¿Hasta cuánto pagabas por Gabobo? Y no, no sé. 400. 400 pesos. Sí. Bueno, por cuatro gamas te lo hago yo. Por presentación. Te lo hago yo, si querés, por cuatro gamas. Bueno. Bueno, vamos, a ver que lo queremos escuchar. Señoras y señores, va a cantar en vivo. Lourdes, los músicos están atrás porque no entraban. Sí, está toda la orquesta. Está la orquesta atrás, no es media pista esto. Esto canta en vivo. En casa pongan la tele hacia la Veoli, que la ama Lourdes. Lo que no hizo Ricky Martin lo va a pasar acá. Va a cantar en vivo, señoras y señores. Lourdes canta el Jardín Tintín. Dame, 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 dame un minuto con vos, que no ves como lo necesito. Dame escrito un poema de amor. Dale, 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 yo te quiero invitar a mi paraíso favorito. Si me buscas, me vas a encontrar. En mi jardín Tintín de flores, en mi jardín Tintín de amores. Siendo flores de colores, buscando flores para vos. Tengo girasoles, margaritas de colores, tulipanes arriba de un meteorito. Tengo un jazmín con un tambor. Amapola y una sola que te mira y dice hola. Yo soy una miradora y le grito, yo te elijo para mi canción. En mi jardín Tintín de flores, en mi jardín Tintín de amores. Buscando flores de colores, buscando amor. En mi jardín Tintín de flores, en mi jardín Tintín de amores. Buscando flores de colores, buscando flores para vos. ¡Bravo! Vení, vení a buscar a Mr. Table, vení. ¡Venga, Mr. Table! ¡Está bien, Mr. Table! ¡Muy bien! ¡Oh, felicitaciones, felicitaciones! ¡Muy lindo! ¡Bien! ¡El payaso papelón! ¡Muy bien, el payaso papelón! ¡Mister Table! ¡Vamos para abajo, Mr. Table! ¿Ven, ven, Mr. Table? Sí, ven. ¿Ven, ven, Mr. Table, te salgo del señor televisor? ¿Hay uno? ¿Tíralo un parentesco o algo del señor televisor? Sí, pero más moderno. Claro, más moderno. Creo que es el hijo, ¿qué es? El señor televisor de Flavia era tuyo. Nos inspiramos mucho en Oli, en este personaje. ¡Wara, wara, 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 wara! Porque por eso ni la maneja barba. ¿Qué lindo, Mr. Table, ¿no es el pelo? Es el pelito. ¡Ah, es el pelito, los plazesitos! ¡Ah, qué bárbaro! Tome asiento, Mr. Table, me gustaría que se sienten Mr. Table. Y el bigotito pachanejo. Siéntese, Mr. Table, siéntese. ¿Le gustan a Mr. Table qué app se viene? El payaso papelón también, ¿eh? Siéntese, ahí está. ¡Ah, ahora sí! ¿Qué actualización se viene, Mr. Table? El payaso papelón, venga, también. Venga, por favor, por favor. Y se te va, ven, que vas a tener el lado, ahí está. Mirá lo que se perdió, Gabo. Gabo, Gabo. Por lo que le gusta a la cámara. Mirá lo que te perdiste, Gabo. Está muy bueno el discurso. ¿Mr. Table no habla Mr. Table? No. ¿Y el payaso papelón habla? Sí. Pero no tiene micrófono. ¿Para qué habla un micrófono? No, pero no sale la lengua picante del payaso papelón. ¿El payaso papelón, usted cobra a Lourdes? Agarra, agarra. ¿Le cobra a Lourdes? No, estoy a canje. ¿No? ¿A canje? ¿A canje? Ella. ¿Qué le da? Me lleva a los shows. ¿Te lleva a los shows? ¿Me fuiste con Panambos también? No. No, no, todavía no. Son nuevos. ¿Está cómodo, Table? Perdón. ¿Está cómodo? Sí, re cómodo. ¿Qué está así? Está para arriba. Es igual a Pachano. Mirá Pachano atrás. Mirá Pachano atrás. Es igual. Mirá la foto de Pachano. Es que es la tablet de Pachano. ¿Será Pachano el de adentro? ¿Está Pachano el de adentro? ¿Será 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 Pachano el de adentro? No, porque antes de ir al musical, vimos en la nota que hizo Luisito ahí en el backstage cuando salen de la pista y le diste con todo a Cinte directamente. No, no, no. Lo que pasa es que me pareció raro, porque yo el sábado hablé con Gabo, hablamos de su vestuario. ¿Para dónde? ¿Para el musical con Panam? No, para que venga la presentación de mis personajes en Showmatch anoche. Y él estaba re emocionado, re contento. Ah, ¿dijo que sí? Lloró. Sí, 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 casi lloró. ¿Lloró? No, me estás jodiendo, ¿se emocionó? Sí, te juro. ¿Pero por qué lloró? Porque le emocionaba estar de Gabo, no sé. ¿Y cómo es el disfraz de Gabo? Creo que tiene como unos tacos altos y unos pinches acá. Porque vendría a ser como también el personaje malo, viste que todo infantil tiene su personaje malo. ¿Y por qué de repente te dijo que no? Y ayer voy a la tarde de ideas y estaba Cintia con Gabo y viene Cintia y me dice, ¿cuánto hay para... Para un chiste. Para un chiste. Bueno, pero la noche no apareció. Ah, ¿no te lo dijo en chiste? Yo me lo tomé como chiste, pero la noche no apareció. ¿Vos quedaste con que él iba a ir a la noche? Sí. Y no apareció. Ah, estaba el traje esperando, ¿no? Todo el traje para poner. El traje era de él, lo tenía él. Ah, lo tenía. Perdón, porque el payaso papelón quiere acotar algo. Está desesperado. Ayer hablé con él a la tarde y me dijo que tenía que ir a ensayar. Ponemos de payaso para hablar. Ah. Hablé ayer, comprensame. Hacemos una voz de payaso. ¿Cómo es? Hablé ayer con Gabo y me dijo que no podía venir porque tenía que ensayar. Ah, claro, es para los chicos esto. Y debería hablar de neutro también de payaso para mí. Sí. Bueno, después le doy unas clases. No, pero los chicos hablando neutro son desoportables. Pero ahí está Gabo, mira. Capaz que no le gustó que le pongas Gabo. No, no es Gabo. Capaz que no le gustó que le pongas Gabo. No, él estaba re contento. Le divierte. Pero entonces vos crees que todo esto es culpa de Cintia. O sea, como para resumir un poco. No, no, no que es culpa de Cintia. Me causó gracia que me haya dicho eso. Bueno, ¿cuánto hay por Gabo? ¿Estaba riendo cuando te lo decía o estaba seria? No, no, no. Se estaba riendo. Yo lo tomé como un chiste. ¿Le pagás tu mensaje a Gabo? Dándole, che maestro, ¿qué pasó? No, porque también por ahí dije no le divierte ahora, le da vergüenza. Lo que pasa es que me das en el infantil, ¿viste? Una vez que te asocian con esa imagen después hay un montón de cosas que tenés que dejar de hacer por lo menos por un tiempo. Por ejemplo, los quilombos. Y por los chicos. Él sabe, porque por dios. No, 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 pero digo, qué sé yo, ¿viste? Que empezaba a ser como la imagen referente de los nenes chilenos. Pero vos decís que Gabo está muy relacionado con... Vamos por firmar un contrato con Disney. Y era la primera pareció pública de Lourdes para darle un tal. No, yo pienso que por él le pudo haber pasado. A lo mejor Gabo moría en un... En el primer capítulo. Y ahí se desataba la trama. ¿Quién mató a los bobos? Si Mr. Table, todo el payaso Bob. Todo esto con Mr. Table está al lado, que lo estamos viendo ahí. Esto es muy feliz. Estamos al aire, decime lo que estamos. Increíble. Es una cámara oculta que me están haciendo. Sí, está acá. ¿Qué hace Mr. Table sentado acá? Vos lo invitaste a tu living. Es verdad, yo lo invitaste. Pero acordate que a Leonardo Grisco no lo dejaban ni afeitarse los bigotes. O dejarse los bigotes, no me acuerdo qué era. ¿Y tu relación con Cintia se ve resentida por esto o no? No, no, no. Yo tengo buena relación con Cintia. Hicimos una temporada juntas. Somos buenas compañeras. No, no, no. ¿Pero vos creés que le llenó la cabeza a Gabo? Vos. No, no, no sé qué pasó. Ahora me entero que tenía que ensayar. Pero qué raro que él no te llamó para darte una explicación. Porque si primero asumió el compromiso. Me mandó hoy un mensaje, pero felicitándome por el baile. ¿Y nunca te lo viniste? ¿Por qué no viniste? Sí, porque no lo quiero poner en el compromiso de que tenga que venir sí o sí. Quiero decir una cosa. Me da cosa. Para mí tenés que llamarlo porque, no me dejes mentir, nosotros, Lourdes y Fernando, ya hablé en tercera parte. Me enferme. Ya está. Como Maradona. Como Maradona. Lourdes y el Fer. Lourdes y quien habla en nuestros ensayos. Verábamos sin parar el reggaetón de Cintia y Gabo porque no podíamos creer. Se lo dijimos a ellos. Los felicitamos porque fue increíble. Entonces, para mí, vos lo tenés que llamar a Gabo y preguntarle por qué. Y que vaya al próximo ritmo y que sea el musical con él. Sí, sí, lo voy a llamar. Bueno, vamos a esperarnos cantando con él, pero que no me desafine la nota. Pega una nota, amigo. Agarrá los finales, ¿eh? Por favor. Pega una nota, te lo pido, por favor. Nos vamos a decir. Gracias por haber venido a todos. Gracias, Papelón. Gracias, Tala. Gracias, Lourdes. Ay, pero me encantaría que cante a Ovea de Rainbow con Pallazo, Papelón de un lado y Tablete del otro. No, no, no. ¿Por qué no? Se va, se va. Gracias, Lourdes, por haber venido a vos. Ay, no, qué impresión. No me desafines en los finales. Porque va, ayer fue un papelón. A mí me dio vergüenza. Se despide cantando. Nos encontramos mañana. 16.30. Nos queremos mucho. Gracias, Tablete. Gracias, Payasa Papelón. Música, vamos. Vamos. Atrás del arco iris y del sol hay un sueño por descubrir entre vos y yo. Atrás del arco iris al final hay un mundo por construir si vos me acompañás. Si más allá del cielo azul las aves vuelan porque no puedo yo volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!